Este programa es clasificación A, apto para todo el público. Grupo Dulcero Gutiérrez presenta. Con ustedes, el actor y comediante más querido en toda América Latina, admirado y jamás igualado, el ganador de los premios grandes, a el mejor conductor de programa de entretenimiento, nuestro querido anfitrión, Mario Pesares. Muy, pero muy, pero muy buenas tardes a todos. Ustedes me da mucho gusto que nuevamente nos veamos en esta loco divertida cafetería que se llama... ¡Y cómo se dice! ¡Acábatelo a toda banda! ¡Ay, no más! ¡Exactamente, señores! Hoy tenemos banda y es una de las mejores bandas del mundo y es la banda chilera. ¡Qué buena onda! ¡Mira y tenemos estudio lleno! ¿Qué más quiere uno, Chihuahua? Dice nada más, cuarto miércoles, cuarto miércoles. Bueno, ahorita déjenme decirles ahorita. Ah, no, sí, de una vez. Cuarto miércoles, calificación perfecta con Valeria y Jerry. El árabe, pues como que la cajeteó y este... Se fue más a la performance, ya me lo ponen una obra de teatro, pero ahí va bien mi árabe, ahí va bien. Ahí va jalando todavía bien, todavía bien y ahí va dándole todo, pero con ganas y demás. Pero Valeria y Jerry, señores, Valry, va completamente con todo. Cuarto miércoles, cuarto calificación perfecta. ¡Chequen esta quebradita, nenes! ¡Eso es todo! ¡Ay, no más! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Eh, eh, eh! ¿A dónde estás peinada? ¡Eh, eh, eh! Dime dónde te vas a ir. ¡Eh, eh, eh! Dime cómo te llamas. ¡Eh, eh, eh! ¿Y qué sabes hacer? Me gusta mucho el aire. Es como el árabe. Fíjense nada más lo que estamos viendo, señores, cuarto. Y yo luego, aparte, enamorada. Yo no sé quién tiene los programas nocturnos, Por favor vean esto Y vean nada más La cara de Valeria Con la cara de Y lo que dice Chequen ustedes Pónganlo Estamos aquí Backstage Y allá a lo lejos podemos ver El ingeniero me golpea Que está loco por mí Pero no lo sabe Está loco por mí Pero no lo sabe Él no lo sabe Ella es la que está loca Totalmente por él Por Mayagoytea Por Alberto Mayagoytea Ah, no es Alberto Lo acabo de confesar ahorita Que no lo sabe Está totalmente enamorado Y ahora por qué gritan Ustedes están locas ¿O qué les pasa? Ah, ya vi por qué Ok, me voy con mi público precioso Aquí está este público bello Y demás Dice Queremos bailar El pato pipón Quiero un abrazo Y un beso de Mayito Órale Manda saludos a mi mamá Sí, ¿qué pasa? Ay, papacito lindo Ay, chiquito Ya no te reconocía Pensé que eras gollo ¿Quién es este cadáver? ¿Sabes qué estamos? Yo dije, se puso peluquín Pero dije, bueno, ¿qué? Está bien De veras, chiquitín ¿Cómo va todo? Espectacular Escuchándote las declaraciones de... De Valeria Lo de Valeria Con Quique Mayagoyte Que en la mañana me ocasionó un problema Por revelar ese video Y fui golpeado por... Por Mayagoyte No me digas eso Te juro que se fijan En la página de Multimedios.com Y en el Facebook ¿Pero qué tiene? Pues si Valeria le está declarando El amor Y todavía dice Él no lo sabe O sea, ella quiere todo con él Y nada más aclarar No le voy a pasar el teléfono Raúl Mario Porque ahorita me tope a Valeria Y me pedía Todos los datos personales De Enrique Y no lo voy a hacer Por respeto a mi compañero Ah, no, pero yo se los doy Yo sí lo tengo No te preocupes Yo se lo paso, Enrique No te preocupes Claro que sí, amigo Qué guapo te ves, chiquito Chihuahua Aguántame tantito Perdóname ahorita Te voy a dar la espalda Disculpa Ahora si quieres otra cosa Pues... Ay, chiquito Saludos de Cési Gutiérrez Cési Gutiérrez Ah, chihuahua ¿Dónde está? Quiero un beso Tú eres Cési Gutiérrez Mamacita Ponte Yolanda Una cosa así ¿Qué pasa? Ponte Petunia Quiero un beso de Snoopy Sosa Este... Güera Sosa Árabe, Tomate Todos Quiero un beso de George Leiva Pelón Ramos George J Quiero una foto con todos Ok Queremos un beso Y un abrazo De Alito Mira por ella Abrazo de George Leiva Y Adán A los Ramos Saludos para mi tío Baldo Porque hoy cumpleaños Saludos a mi abuelita Lucy Y mi tío Mario Y Luis Saludos a mi papá Que está trabajando Y Adán Qué bruto Es una carta eso Vengo desde Ciénaga De Flores Eso es Veracruz Eso es Veracruz Para un beso de Brandon No, Brandon No, ahorita estoy peleado Con él No me importa Sí, de mi papá Osvaldo Vargas Porque hoy cumpleaños Saludos para mis primos ¿No tenías otro Otro este Otro plumón? Brandon Él es el mejor Ah, besa poli Le falta Tercer lugar Fíjate Amo tu sonrisa ¿Cuál sonrisa? Si le falta un diente Hombre Aunque le falte una muela Dice Gracias por existir Te amo Arturo Ay, sí Marisol Vargas Ay Ruperto, Michelle Y todos los demás Ok, vámonos de este lado Hola, mi reina Una preciosa feña Mira qué rico abrazo Estos abrazos Son los mejores Los reconfortantes Chihuahua Preciosa Estás bella Traigo a Brandon Dice aquí Quiero una foto Con Norata Otra Quiero una foto Con Maruca Y Snoopy Ah, no Cipriano Perdóname Mayito Soy tu más amigo Del DF Mira Quiero una foto Con Luis Ese es San Luis Potosí San Luis Potosí Quiero foto Con Rubita Gaby Arell Y traigo regalo Para ellas Órale Mayito Un saludo Para mis primas Vivi Vale Y Sofía De Laredo Texas Eso es Veracruz Eso es Veracruz También es Tampico Ah, también es Tampico Me permites terminar De leer Primer Y mía de Anda De nuevo Laredo Tampagrepa Eso es Monterrey Hombre Ahora sí, mi amor Vengo de Tampico Saludos A mi mamá A Tampico Vamos a ir El día 29 Estamos allá En eso estoy En eso ¿Ya entregaste libretas Y todo lo demás? Eso Ya la sé Todavía no Jajeas Preciosa ¿Cómo estás? ¿Cómo está mi vida? Bien buena ¿Estás bien buena? Yo sé que estás maldita Ay, un piquetazo Ay, la tuya Jacinto Jacinto Ah, no, ¿verdad? Te digo que la Rosa María Dice Las rejas no matan Fortalecen Ay, chiquita Me hubieras ido a visitar Lo que pasa Chihuahua contigo De veras Esto ¿De Torrión? Ella es de Torrión Sí, es de Torrión Ella Es de Torrión ¿Verdad? De Torrión No, con E Torrión ¿De dónde eres? De Torrión Ese es Guadalajara Ese es Guadalajara Hombre, chihuahua De Houston Mira, de Houston Ese es Veracruz Hombre Chihuahua Ay, no podía faltar No tuviste nada que hacer Mamacita Preséntame ¿Quién es? Viene por la pensión ¿Vienes por la pensión? Hola, amiga ¿Andas de camuflajeada o qué cosa? La pensión de Niñarín Sí, pues ahí viene Mira, sí Cuyado, ¿cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Oye Acábatelo a toda banda Ahí nomás Ah, becha Polín Ese es como espantado, ¿verdad? Que separe Que separe Tienes 12 años, chiquito Ay, chiquito A ver la mano No, sí Pues sí Pues como no 15 años Qué bruto Que callo Tiene este muchacho Que va a tocar tanto instrumento ¡Señor! Espérame, espérame Espérame, espérame Oye, amigo ¿Por qué no te pusiste botas? Porque usted no me presó las botas Ni el sombrero Vete a poner botas Córrele Yo te espero Ándale ¿Segúrate yo? Sí, ándale Ahí está, córrele Ándale, chiquito Ándale, nene Ándale, córrele Ay, esos muchachos De veras, de veras No puede ser, de veras Estamos en Acábatelo a toda banda Anda ahí nomás Y no se pone nada chido Ándale Caray, con esto De veras, en serio De veras, señores Y aparte también es Jueves de hombre Ah, no, verdad No tiene nada que ver No tiene nada que ver Esa fue una locura mía Apasional, preciosa Ándale No 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 El cochiloco, no Me iba a caer con las botas Códice ¿Cómo está, Mario? Mario de oro No, ya ¿Sabes qué? Ya perdiste la espontaneidad De la liga Señor Antes era de agalar, jalarla Totalmente, acomodar Hacer el... No, ahora ya Ya es versión Ya franquista Ya hice franquistas Sí, ya Se va a vendir en varias partes Ah, es franquicias Oiga, don Don Ya está ahí la troca afuera Estacionada ¿Ahí lo tiene? Para que se vaya allá donde Se fue otra vez ¿Otra vez? Ahí está la troca afuera Oye, salió buena la cosa ¿Se pueden inflar las llantas bien? Sí, señor Oye, ahorita me acerqué Y sentí De perdido no nos hacemos daño, señor Nos detiene algo Sentí luego, luego Así que dije Ah, caray Parece Ese es mi compadre Compadre, parece usted De gringo Gringo, así es que tiene Tiene sus terrenos Allá en Texas Ya está Ah, mira Y el sombrero Es que no me queda, señor No, pues sí Con ese chongo que trae Señor, el que rodea Las vacas Se lo presento Es el caporal El caporal Dije yo el caporal Señor, le vengo a recordar, señor Que hoy es Acábatelo A toda banda ¡Ay, no más! ¡Arre, pues! ¿Qué onda, señor? ¿Quién se anima? Dijo Si te hubieras puesto tus tenisitos En serio Es lo que le dije yo Dame los cinco Eso Oiga, amigo ¿Cómo lo ves? Pues parece Texas De esos vatos acá Si son raperos norteños Se ve como cuatrero, ¿verdad? Es que es la moda, señor Ahora se usa así Oye, ¿me tapaste el baño? ¿Yo? Te remangaste los pantalones Para tapar el baño Señor, ¿y hoy vamos a cantar? Sí, claro que vamos a cantar Vamos a cantar con la mejor banda De todos los tiempos ¿Cuál es? La banda ¡Sí, señor! ¡Ay, no más! ¡Ah! Aquí no más La mera, mera, señor Oye, es una de las mejores bandas Bien desvelados Pero aquí están, señor Oye, sí, o mira Oiga, no pueden aceniceros Oye, espérate Puro niño Estás trayendo, viste ¿Qué onda? Es que cobran menos, señor Ese no paga bufet Ese no alcanza a pagar bufet No, señor Pásale, mijo Sin bufet ¿De dónde eres, amigo? De aquí, Juntarón ¿Eres de aquí? Porque traías Señor, aquí hay otro, señor Traías varios guajas Estos se paran del pelo Para por lo menos Llegar al uno 50, caray Es no más Ese no se sube A los juegos de la feria Fíjate, es de Michoacán Yo soy de San Luis Hombre, ese San Luis Potosillo Ese no se sube A los juegos de la feria No lo alcanza a subirse A las montañas rusas Te sale, te sale El aplicado de la clase Ese sí es interesante Con cara de búho Y toda la cosa Y Martín es el caimanzón, señor Ese Hola, hola Ese es el mero, mero Ándale, le anda Oye, mira Ay, mira qué chulada Son los doctores Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Son los doctores No, son los nietenanos Mírenle Sí Doctor, mucho gusto ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? No le digo nada A mi doble, a mi doble Yo soy el de la guitarra ¿Eh? Mi carnal ¿Es tu carnal? No me digas eso Ay, qué pompón Qué bárbaro Trae doble cartera Ay, chiquito Qué bárbaro Con razón tienes A ver la mano Sí Con eso Pues cómo no Dedicas Todas las melodías Que hay, hombre Qué bárbaro Señores Claro que sí Porque Hoy es Acábatelo A toda banda Ay, nomás Así nomás quedó Así nomás quedó Así nomás quedó Me parece más excelente Señores Voy a dar mi reflexión Para empezar a dar El día de hoy Señor Señor, le prometo Que voy a cantar La que más le guste Señor ¿En serio? Así es La de Parita de Nard No le veo la gracia Ni la risa Yo le voy a cantar La que más le gusta a usted ¿Cuál? La de la canción de Gabriela La de Gaby Ramírez La Gaby Ramírez Gaby Ramírez Song Ah, esa no le gusta La del cacahuate Cacahuate Déjame partirle No, 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 señor No se crea, no se crea No le gusta No le gusta a usted, Gabriela Ella quiere con usted Señor, mañana, señores Estamos en Saltillo, Coahuila Es cierto, señores Estamos ahí en Sendero En Saltillo, Coahuila Vamos a hacer el programa Desde allá Sendero Sur, señor Vamos a estar ahí Sendero Sur En Saltillo, Coahuila, señores Allá vamos a hacer el programa Con todos Tú vas a ir, ¿verdad? Sí Todos, marrano El guardia va a ir, señor Haz la filera, señor El guardia va a ir, señor No vas a ir Señor, el guardia va a ir Pero si estás anunciado En otro lado Para que vea Cómo me teletransporto Ay, me la... Hasta Mireles va a ir, señor Todos van a ir, señor Creo que vamos a llevar A Memito de guardia Porque este no es Ya sabes, también Oye, entre tú y Tomato Se andan papeando El mío todo es legal Lo mío es todo legal Voy a hacer mi reflexión Voy a hacer mi reflexión, señores Y miren nada más Ay, este es muy bonito Señor, dedíquesela Al flaco de Ángel Castro, señor Te lo voy a dedicar a ti, amigo mío Porque se lo merece, señor Sí, de verdad Qué ejemplo, es un ejemplo Yo le dije Señor, yo le dije Estaba peor que tú Estaba hecha una bola Se veía asqueroso Ya, señor Ya, ya no Es un hombre con mucha luz Creo que está más delgado Que usted, señor Te lo juro que sí Tiene talla 34 Sí ¿Cuántas tallas bajaste, amigo mío? Me llevo 43 kilos 43 kilos, señor 43 kilos ¡Qué bruto! Apréndele algo Señor, le comentaba Que Ángel Castro Oye, y tu mami Tu mami, este ¿Qué sigues? No, está igual de marrana, señor Oye, pero no seas grosero Iba yo a platicar otra cosa No seas grosero, Brando No, señor Le estaba contando Que Ángel Castro Es productor internacional De las noches del fútbol, señor ¿Señor? Qué buena De verdad, señor Oye No, pero es seguir ese ejemplo De adelgazar, señor La mera punta del tren, señor Yo voy a seguir ese ejemplo, señor Cuando veas las barras de tu vecino Cortar por las tuyas A remojar Pero la remojo leche Con galletas, señor ¿Cómo quiere que me ponga galletas? Eso te lo voy a dedicar A mi amigo Ángel Castro Esta reflexión Porque me lo regañaron Hoy en la mañana Y no se vale Y dice así Aprende a regalar tu ausencia A quien no valora tu presencia ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Mayito! 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 ¡Baja! Pues, ¿qué tienes, señor? Estoy contorreando Apenas están agarrando la confianza, señor Sí, sí, sí Porque estoy contorreando con mi amigo ¡Muy bueno! ¡Ok, señores! Aguátenme tantito Aguátenme ¿Qué pasa, señor? ¡No, no! ¡No, no! ¡Señor! ¡No! ¡Señor! 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 ¡No pueden tomar eso, señor! ¡Señor! ¡Ese existe de domingo a domingo en aficionados! ¡Señor! ¡Eso está bueno! ¡De ahí le sopla el chavo, hombre! ¡Esos son los mejores! ¿Quién te enseñó a hablar? ¡Ah! ¡Vamos, nada más, dime! ¡Ya voy a empezar! ¡No le saquen! ¡No le saquen! ¡No le saquen! ¡No es cierto! ¡Eso no lo dijiste en desdardes! ¡Ah, bueno! ¡Fue ahí la maestra de primero! ¡Eso no tampoco! ¡Eso no lo dijiste en desdardes! ¡Ah! ¡Señor! ¿En qué estábamos? ¡Señor! ¡Risa el de la tuba que le salga a tepache el de la tuba! ¡Ok, señores! ¡Están listos para divertirse! ¡Señor! ¡Están listos para gozar! ¿Qué? ¡Están listos para acabatelo todo! ¡No manda y no más! ¡Entonces! ¡Abróchate a los cinturones porque sabes qué es! ¡Comenzamos! ¡Venga de ahí! ¡Venga de ahí! ¡Abróchate a los cinturones! ¡Abróchate a los cinturones! ¡Venga de ahí! ¡Venga de ahí! ¡Venga de ahí! ¡Abróchate a los cinturones! ¡Venga de ahí! ¡Venga de ahí! ¡Venga! ¡Dale! ¡Vámonos! ¡Acábatelo! 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 ¡Y aquí estáis! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vámonos! ¡Acábatelo! 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 ¡Y aquí estáis! ¡Ya! ¡Y aquí estáis! Comenzamos ya esta bonita tarde Vamos a ir a la banda chilera Vende tu televisor Eso ya va a comenzar Esto es Acábatelo Y lo vas a disfrutar Vende tu televisor Esto ya va a comenzar Pero esto es Acábatelo Y lo vas a disfrutar Acábatelo, acábatelo Acábatelo, acábatelo Acábatelo, acábatelo Acábatelo, acábatelo Con la cumbia y sabor Vamos a bailar Vamos a bailar Ahora irá en el suelo de la banda Loura Sí, mira Loura Con la vía y se llaman Vamos a bailar Y no vas a disfrutar Vende tu televisión Eso ya va a comenzar Eso es acabatelo Y no vas a disfrutar Acábatelo, acábatelo Acábatelo, acábatelo Acábatelo, acábatelo Acábatelo, acábatelo Y ahí, ¿eh? ¡Ey! Bailando al ritmo Al menos sirve la banda ¡La! ¡Sí! ¡Va la! ¡Va la familia! 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 ¡Va la Alexis! ¡Va la casa! ¡Va la casa! Vende tu televisión Eso ya va a comenzar Y eso es acabatelo Y lo vas a disfrutar Vende tu televisión Eso ya va a comenzar Y eso es acabatelo Y lo vas a disfrutar Acábatelo, acábatelo Acábatelo, acábatelo Acábatelo, acábatelo Acábatelo, acábatelo ¡No salió bien! ¿No salió bien? Salió bien. Salió muy aguado. Ok, vamos al final. Para el final sale. Un, dos, tres, cuatro. Saló, salió muy buenote. Saló, saló. Quiero decirle a Alito que cómo se puso las botas y no le quedan. A ver. Quiero ver a Alito. Ay, cachita. Alito, esas son de mujeres, lindos. Pero él cumple. Señor, se las puedo cambiar. Parecen virotes, señor. Parecen virotes. Pero lleva razón a él. Y él cumple, no como otros que traen tenis ahí por todos lados. Mírenlos, mírenlos. Cumple con su atuendo vaquero. Este es un vaquero fresa. ¿Qué fresa? Ni qué ocho cuartos. ¿Y tú qué? Chambón. Tacón del 15. Tórralo, señor, tórralo. Señor, ahí está. Ándale, está mejor. Este es un vaquero. Pusón. Mayito. Mayito. Aparte, cuando dicen vaquero, es vaquero de verdad. Eso es tribal. Eso es tribal. Eso es tribal. Mayito. Con camionetón, señor. Señor, usted parece que viene el juzgado, señor. Perdón. Lo que pasa es que me volví abogado. Señor. Ahorita estoy viendo unas cosas ahí. Dijeron que se viniera de vaquero, no de paramédico de la clínica 25. Ay, qué lástima. Le vamos a dar aire al pato. Oigan, si el pato no llega en 30 segundos, lo va a tener que dar aire. Lo trajo. La verdad, sí. Son 30 segundos que no llega al pato con sus mayas, todas cuantas. 29, 28, 27. Síjale. 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 20, 21, 22, 22, 24. ¡Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos... ¡Feliz Año Nuevo! ¡Aquí está él! ¡Cómo no! ¡El Pato! ¡El Pato Vaquero! ¡El Pato Vaquero, señor! ¡Es que es el Pato Vaquero! ¡El Pato Caballerango! ¿Sabe cuándo se da cuenta que ya pegó el personaje? ¿Y cuándo? Cuando lo sacan los piratas y cobran por él. Ya, ya lo sacaron. ¡Qué ole, Pato Pipón! ¡Que baile! ¡Ya ve, señor! ¡Que nos baile el Pato! ¡Que baile el Pato! Ya lo pido una vida que está, claro que sí. ¡No se equivoquen! ¡El Pato de la Laguna! ¡Al parecer hoy se acabó, ya se acabó, hoy se acabó! ¡Júntate, vengan cuidados! ¡Por ahí viene el Pato Pipón, Pato Pipón, Pato Pipón! ¡Ya! ¡Ele que el Pato, Pato Pipón! ¡Vista la paga, la deja en show! ¡Si te descuida te paga el pantalón y... ¡Ya tú sabes, mi amor! ¡Ele que el Pato, Pato Pipón! ¡Vista la paga, la deja en show! ¡Si te descuida te paga el pantalón y... ¡Ya tú sabes, mi amor! ¡Y le mete cua, 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 a la pata cha, 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 cha! ¡Y le mete cua, 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 a la pata cha, 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 cha! ¡Y le mete cua, 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 a la pata cha, 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 cha! ¡Y le mete cua, 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 a la pata cha, 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 cha! ¡Tú sabes, mi amor! ¡Eso es el pato vaquero! ¡Sí, cabrón! ¡Ay, ve! ¡Eso! ¡Eso! ¡Oh, qué más! ¡Oh, sí, ese salto! ¡Qué asco, señor! ¡Eso, sí! ¡Más rápido, señor! Se debería de bailar con nosotros Ángel Castro, señor. Ángel Castro, que venga a bailar con nosotros con el pato. ¡Venga para acá! ¡Y aquí lo tenemos! ¡El pavo, que sea el pavo! ¡No se equivoque! ¡Pérame, pérame, pérame! ¡Perdón, perdón! ¿Qué pasó? Ya nos perdonaste. ¿A ustedes? Sí. Yo los llevo en mi corazón. Es que... Es que dijiste, es que dijiste. En mi vida vuelvo a pisar el terreno aquí en esta cafetería. Sí, pero no era producción de mi amigo El Pelón Ramos. Era producción de Gregorio Ortiz. ¿Qué tanto daño le hizo a este programa? ¿Qué tanto daño me hizo a mí? Vea lo que nos dejó. Nos dejó las pancartas, nada más. No, y un asistente también nos dejó. Tanto daño que le está haciendo a Gaby Ramírez, levantándole falsos rumores de falsos. Ya, no es necesario. Ya, sí déjalo. Así de que... ¡Pero sí está levantando falsos! ¡Cállese usted también! Aliviánate, porque lo ocupo bien prendido los sábados. De hecho, ya vamos a hacer un 4. Ya van a hacer un 4, papá. ¿Quién es? ¡Ah, ya sé! Adrián Marcelo con... ¡Ay, chiquito! Luego, Mayagoyta con... Mayagoyta con... ¿Estás puesto o qué? ¿Por qué no? Yo, la verdad, es que... O sea, es todo un monumento a la nación ese hombre, pero... Espero que hasta ahí... Espérate, espérate. ¿Se hace el 4, sí o no? ¡A mí vale mejor así! ¡A mí que sea el 4! Oye, igual invítenme ahí nomás para mirar. Lo que es la falta de amor, Dios mío santo. Señor... La necesidad se nota. Quiero que Valeria le ayude a Gabriela a organizar mi despedida de soltera. ¡Ah! ¿Se vale? Mi vida... Si estás viendo que es asistente de... Creo que... Coño también nos va a ayudar, señor. ¡Ándale, pues! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ok, Pato! ¡Baila ya! Haces que siguen siendo incoherencias la güera, hombre. Damas y caballeros pendientes, mira que por ahí anda el Pato. ¡No se equivoquen! ¡No se equivoquen! ¡Ja! El Pato de la Laguna Al parecer hoy se acabó, ya se acabó, hoy se acabó. ¡Muchas no tengan cuidado! Por ahí viene el Pato Pibón, Pato Pibón, Pato Pibón, Yeah! ¡Uuuuh! El es el Pato, Pato Pibón, viste la pata y la deja en show, si te descuidate, paga el pantalón y... ya tú sabes, mi amor. El es el Pato, Pato Pibón, viste la pata y la deja en show, si te descuidate, paga el pantalón y... ya tú sabes, mi amor. Elevente cua, 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 Ba! A la pata Chá, 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 chá. Elevente cua, 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 cua! A la pata Chá, 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 chá. y elevente cua, 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 cua! A la pata Chá, 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 chá... ¡Ya tú sabes mi amor! ¡Ratón, papá ! eh, eh ¡eh! Eh, 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 eh... Cálmense hombre chihuahua. ¿Cuáles no lo enseñaste a bailar Ángel Castro Mag跟你cho? Óyeme, ahí está, mira. Es mi alumno favorito. Baila para ver, va. Más o menos, como amigo, traes buena actitud. Pero yo no le enseñé a bailar. ¡Cinecandia! ¡Cinecandia! ¡Ay, chilero, de veras! ¡Y eso! ¡Aquí está! ¡Bien esta noche! ¡Buenos tardes! ¡Buenos días! ¡Vámonos, dice! ¡Vamos a seguir! ¡Y eso dice! ¡Ey! 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 ¿Te lo perdiste? No te lo pierdas la próxima vez. Es en serio. Todos los jueves, 9.30 de la noche, vía Multimedios. Atención amigo, amiga, porque el día de hoy te tenemos una súper promoción estudiando estilismo profesional y asistente educativo en solamente un año al menor precio. Y por supuesto, la mayor calidad de enseñanza, ¿verdad? Las imágenes que vamos a ver a continuación, Arely, son de la primera generación de graduadas del Instituto CREA que se llevó a cabo la semana pasada con gran éxito porque aquí con nosotros sí acaba la carrera. Estamos incorporados a la SEP a nivel federal y porque somos la escuela con promociones reales, a las primeras 20 llamadas les tenemos la promoción del 50% de descuento en la inscripción y el 50% de descuento en sus mensualidades. Es decir, pagas solo 800 pesos mensuales. Nosotros sí te decimos el costo. Pagarías solo 800 pesitos por mes a la gente que está viendo Acábatelo. Sé ya una feliz graduada del Instituto CREA, solamente tienes que marcar la línea CREA 2640783 o déjanos tus datos en nuestra página de Facebook Instituto CREA Monterrey. Nombre, teléfono, qué quieres estudiar y en qué plantel aprende todo sobre la belleza como cortes, uñas, maquillajes, peinados, barber y mucho más. O también en asistente educativo, en solamente un año aprende a cuidar, educar y a enseñar a los pequeños. Así que Arely, hay que dejar tu mensaje en el Facebook de Instituto CREA Monterrey o marca al 20-640783 porque el 4 de septiembre iniciamos nuevos grupos de clases. En el Instituto CREA somos la mejor escuela, con las maestras más capacitadas, la del precio justo y mayor crecimiento, ya que en solamente un año contamos con 4 Panteres, Lincoln, Y, San Nicolás y Santa Catarina. Así que marca en este momento el 20-640783 o déjanos tus datos en Facebook. Pagas solo 800 pesitos al mes. Las imágenes hablan por sí solas. Con nosotros sí te gradúas. Nuevo inicio de clases el 4 de septiembre y el domingo también ya tenemos clases. En el Instituto CREA... ¡CREAMOS TU FUTURO! ¡CREAMOS TU FUTURO! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Carlos Garza y esta es la información de Telediario Al Minuto. Cámaras de seguridad captaron el momento en el que dos jóvenes amedrentaron a una mujer para asaltar la Maite Villazana. Con todos los detalles, adelante. Buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Y es que aún inicia el ciclo escolar y ya los alumnos tendrán que enfrentarse a diferentes situaciones, sobre todo en el municipio de Apodaca. Porque resulta que la Escuela Antonio Garza Villarreal presenta un desperfecto, al menos al exterior de este plantel educativo. Obras inconclusas de agua y drenaje están obstaculizando la entrada y salida de este plantel educativo ubicado en la colonia El Mezquital, en el municipio de Apodaca. Hasta el momento las autoridades no han mencionado alguna solución para esta situación. Gracias por la información y vamos a otras cosas. Tenemos información internacional y es que uno de los supuestos responsables de la atentada en Barcelona fue identificado por la policía española. Se trata de un hombre llamado Dries Uqabir, quien estaría vinculado con el alquiler de una de las camionetas utilizadas en el ataque terrorista. Donde los policiales informaron que al parecer se trata de un joven de Marsella y origen marroquín, aficionado a Tincado, en la localidad catalana de Ripon. Vamos con Pamela Longoria, un apunte. Buenas tardes, más que listos con un breve apunte del pronóstico del tiempo. El valor máximo durante este jueves alcanza cerca de los 36 y 37 grados. El cielo parcialmente soleado, un ambiente muy bochornoso durante esta jornada y continuamos con la probabilidad de algunos chubascos aislados solamente el 90% y sobre todo hacia las tierras durante esta tarde. El cielo parcialmente soleado domina y ya para finalizar esta jornada continuamos con la tendencia de un ambiente muy bochornoso, 30 grados y algunas nubes. Es la información del pronóstico del tiempo, pero yo regreso más adelante con muchos más detalles. Buenas tardes. Gracias Pamela, se espera que en unos momentos Mariano Rajoy, presidente del gobierno español de una conferencia de prensa y aquí en Telediario le vamos a tener todos los detalles sobre esto para que esté muy al pendiente de todos estos espacios informativos. Por lo pronto, le recordamos, en punto de las 7 de la tarde vienen el arquitecto Héctor Benavides y Tania Díaz con toda la información a detalle. Sigue en sintonía de Multimedios Televisión. No le caen. Algunos parásitos intestinales pueden llegar a la cabeza de tus seres queridos sin que los sepas hasta que ya es demasiado tarde. No arriesgues la salud de tu familia. Loxel elimina amibas, lombrices y otros parásitos en una sola toma. Tomar Loxel es rápido, fácil y muy barato. Parásitos, Loxelimino con Loxel. Fifth Harmony en concierto en su gira PSA Tour. 11 de octubre, 9 de la noche, Arena Monterrey. Boletos en Superboletos.com Amigos, los invitamos a vivir una de las mejores experiencias en uno de los juegos con más adrenalina. The King, Loop Fighter. Así es, en Bosque Mágico Coca-Cola te invitamos a que vivas adrenalina, emoción y extremo todo. Recuerda que este verano en Bosque Mágico Coca-Cola lo bebimos con... ¡Emoción! Es tiempo de vivir. Nuevas sensaciones. Ser más extremo. Este verano, en Bosque Mágico Coca-Cola se vive con emoción. ¡Llegó el regreso en clase! Y todos los niños con uniformes del Asturiano. Por eso llegan emocionados. Los tenemos todo fresco en la primera y secundaria. Ya lo sabes, falda, chor, corbata, chalecos. Todo en el Asturiano de Tapia y Guerrero. Y para las muchachas que siguen de vacaciones, ya lo sabes, en el Asturiano. Tapia y Guerrero, la esquina del mayoreo. Con Gemina Más Energía adicionada con Nutri-Y siempre estás al 100. Gemina Más Energía adicionada con Nutri-Y aprovecha mejor los nutrientes de tu comida y los convierte en energía que revitaliza tu cuerpo para rendir más durante el día. Con la nueva pasta Gemina Más Energía adicionada con Nutri-Y siempre estás al 100. Hola, ¿consiguieron el crédito que querían para los uniformes? No me lo aprobaron. Se pusieron bien pesados. ¿Y por qué no van a Nacional Monte de Piedad? Ahí les prestan más dinero por sus cosas para los uniformes, los útiles y con el interés más bajo. En este Regreso a Clases descubre el mejor trato. Descubre Nacional Monte de Piedad. Siéntese, señor. Tome el asunto. Jiménez, siéntese. Cuando tienes hemorroides hasta sentarte puede ser muy molesto y muy doloroso. Las tabletas de Sifén están especialmente formuladas para ayudarte a mejorar las molestias que producen los hemorroides. Con Sifén me siento muy bien. Siento que algo me falta. De plano no me siento al 100. ¿Y desde cuándo te sientes así? Ayer estaba subiendo unas fotos y se quedaron a la mitad. Lo que tienes es un trastorno clásico de carga incompleta de archivos. El único experto en esta situación es Izi. Llámalos ahora y contrata internet de 20 megas para que tu vida esté completa. Si tienes más de 35 años y no has logrado tener un bebé debes saber que la infertilidad no es un tema que deba avergonzarte. En Ingenes Monterrey sí podrán ayudarte. En Ingenes Monterrey les apasiona transformar vidas debido a eso que diseñaron los programas integrales BEC bajando estrellas del cielo con los cuales alcanzan una probabilidad de éxito del 96% pero su compromiso es que tengas un bebé y lo demuestran con sus programas integrales BEC Plus ya que si no logran que tengas un bebé te devuelven tu dinero y son los únicos en México que lo certifican por notario público. No dejes pasar más tiempo. En Ingenes Monterrey quieren celebrar el mes del abuelo cumpliendo tu sueño. Llama en este momento al 21-33-30-30 21-33-30-30 para obtener el 50% de descuento en tu programa diagnóstico y solo durante los próximos 5 minutos el 30% de descuento adicional. Recuerda ya 21-33-30-30 no tengas miedo de volverlo a intentar con la ayuda de Ingenes sí podrás darles la sorpresa de que serán abuelos. Así es que te invito a que marques a Ingenes Monterrey. Grupo Dulcero Gutiérrez presenta bienvenidos a su sección favorita esto es el deletreo él es Halo Ramón y Pablito vamos a ver cómo andan nuestros compañeros y bueno el día de hoy nos vamos a ir también con parte del público de Acábatelo así es Pablito y sobre todo darle el gusto al público con las palabras que nos mandan vía Twitter así es nos lo mandan por Twitter también participa público aquí que viene al ver el programa y también el talento de Multimedios oye va a estar bien para esta sección el día de hoy así es Pablito comenzamos vamos a ver si como canta sabe deletrear saber qué palabra le tocó a Halo la palabra es bronconeumonía bronconeumonía ni siquiera la sé decir P-R-O-N-C-O-N-E-U-M-O-N-I-A ¿Lista, Fátima? sí ay, sí ya, déjame decir ¿Listo? ¿Listo, Fátima? sí muy bien la palabra es bronconeumonía B-R-O-N-C-O-N-E-I-U otra vez va muy rápido más rápido más rápido venga tú, concentrada B-R-O-N-C-O-N-N-N-N-L-E ¡Se atoró la N! ¡Gracias! ¡No! A ver, ¿cómo le va con esta palabra que dice así? La palabra es bronconeumonía. B-R-O B-R-O N-C N ¿Eh? ¡Ay, otra vez! Bronconeumonía B-R-O C-O N ¡Oh, Bechapolín! Oye, a lo mejor la gente de casita piensa que el talento parece muy fácil de letrear, pero ya pasamos también a la gente del público para que vean que es difícil. Ya se dieron cuenta que todos le batallamos, Pablito, y que a veces es bueno darle la repasada ahí al diccionario, ¿no? Tienen su chiste, vamos a ver qué significa esta palabra con Mayito. Regresamos. Grupo Dulcero Gutiérrez presentó... ¡Pregunta! ¡Pregunta! ¡Teletreo! 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 Bronconeumonía, señor. Bronconeumonía B-R-O-N C-O-N-E-U-M-O-N-I-A Acento en la I última Bronconeumonía ¡Sí, señor! Mayito, la dijiste también que hasta parecía que la estaban leyendo. Papacito, la vida la tengo totalmente aquí mentalmente. El spelling lo tengo dominado, amigo mío. Y también lo tiene en la mente, ¿qué significan bronconeumonía? Bronconeumonía, claro que sí. Es una infección que te da en los bronquios. ¡Ah! El guardia tiene muchos de esos, tiene muchos bronquios. No, esos son bronquios, espérame. ¡Ay, salud! ¡Ay, muchas gracias! Muy amable. La bronconeumonía es más que una bronquitis. Los bronquios se utilizan para detener los virus que te pueden infectar a los pulmones. Esos son los que cantan Let It Be. ¡No, esos son los Beatles, no los Beatles! ¡Pablito! ¿Eh? Chihuahua. O sea, es como tos fuerte, ¿se puede decir? Está reflejado como una tos, que es una tos seca o una tos totalmente con mucha flema porque se infectan tus bronquios. Entonces, por eso es una bronconeumonía. Y eso no se pueden medicar nada más. Sí, tienen que ir a ver a un otorrinolaringólogo. ¡Oh! No, esa palabra ya pasó, Mayito. No, tienen que ir a ver a un otorrinolaringólogo. Es el que se especializa en eso. Exactamente. Ok. Señor, pues le quiero mandar un beso y un saludo y un agradecimiento a Kate Robinson. ¿A quién? Kate Robinson. ¡Oh, Kate! ¡Kate Robinson! O sea, Kate. O sea, Karina. O Carla. Kate. Kate Robinson. Ok. Señor, pues no nos puso de dónde nos está viendo, pero estoy seguro que no es de México. Pero le mando un beso y muchas gracias por escribirme vía Twitter. Por supuesto que sí, señores. Si usted tiene una palabra así rimbombante para que podamos deletrear, en este momento escríbale a... Escríbame a mi cuenta de Twitter, arroba Alejandro Ramos con doble E. Y también a la cuenta de mi amigo Pablito. Arroba Pablito Dulcero G para que manden sus palabras. Pero si tú quieres tener un millón de amigos, arroba Máfio Guión Bajo Besares. ¡Sí! ¡Sí! Y ahora más le faltan 89. ¿89 personas? No, 89 mil. ¡Ah! ¡Oh, bueno! Pues ahí vamos de gane, hombre. Va creciendo. ¿Sí? ¿Cómo no? ¿Por supuesto? ¿Me bajó? No, señor. ¿No? Oye, ¿podemos dar tu teléfono? Sí, señor. Pues ahora le va a contestar mi abuela porque mi abuelito... ¡La chela! Sí, un poco delicado. Le mando un beso si nos está... Babu, no te me chiques, Babu. De verdad, vamos a echarle ganas, amigo mío. De verdad, yo te quiero invitar a cenar, te quiero invitar a comer para platicar largo y tendido, Babu. Porque en serio, vamos a echarle ganas, hombre. ¿Eh? Primero... Y a comer, señor. Que bueno, es más. Porque te dé hambre. Babu, la próxima semana te hablo para irnos a comer tú y yo, papá. ¿Eh? Nos vamos por ahí. No te pongas dientes. Ay, chiquito. Pues que le marguen como queda mi abuelito. A la chela. A mi abuelita también. A la 88, 83, 93, 60, para que me inviten a sus 15 años y a donde quieran yo voy. Claro que sí, mi querido paplito. Así es, Mayito. ¿Y qué tenemos el día de hoy en la noche? ¡Ah! Tenemos dos galanes que dos de aquí, de las meseritas, están perdidamente enamoradas de ellos. ¿Quién es? No quiero decir, nada más voy a decir las iniciales. Valeria y Gabriela. Esas no son las iniciales, Mayito. No son las iniciales. Dijo todo el nombre, señor. Ah, chihuahua. Gabriela quiere con Adrián Marcelo y Valeria quiere con Quique Mayagoytia. ¿Quién eres? Así nomás. Ahí nos vemos luego. El programa se llama... ¡Es en serio! Sí, 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 sí. ¡Es en serio! Conducido por el ingeniero Enrique Mayagoytia y Adrián Marcelo I. Con la comedia en vivo de Iván Femad, La Mole. Esta semana nos acompañan... Sugei Ábrego, Abimael Salas y Candela Márquez. Jueves, 9.30 de la noche, hora del centro. Vía Multimedios. ¡Solamente cortan 20 días para la despedida de Arely! ¡Órale! 20 días para que el guardia estrene su modelito rojo. Yo voy a organizar esta despedida, señor. Valeria también dijo que le iba a organizar. ¿En serio? Y en esta despedida, créame que no está el guardia incluido. ¡Qué mala onda! Yo traigo lo que es de bantero. Lo traigo de bombero. Lo traigo de marinero. De lonchero. De lanchero. Y voy de la pepa. Sí, sí. ¡Sí, papi! Ok, vamos a empezar porque como se dice... ¡Acábatelo! ¡A toda la banda! ¡Ay, mamá! ¡Claro que sí! ¿Qué le pasa a Lupita? ¿De qué? ¡Vamos a ser! Ok, voy a empezar con... Justamente con Stoopy. Ven para acá, Stoopy. Vamos a empezar de una vez contigo, papá. ¿Qué me vas a cantar? ¿De dónde vienes? ¿A quién te dedicas? ¿Y a quién se lo dedicas? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Yo vengo aquí de Villajuares. ¿De Villajuares? De Villajuares. ¿Y los tamales? ¿Qué cosa? ¿Qué? Eso es Veracruz. Eso es Veracruz. Vengo de acá de Villajuares, los tamales, ahí usted va a la camioneta. ¿A la camioneta? De Veracruz. Ahí te llevo la salsita del abuelo. ¿Y qué me va a cantar, amigo mío? Se llama Solo Convertes. De veras, chiquito. ¿Chiquito? Solo Convertes. ¿Y a quién se la dedicas? A mi corazón. ¿A qué corazón? A mi corazón, Gigi. ¡Ay! ¡Ay! Me lo acaban de silenciar ahorita. Ok, me parece más que el excelente. ¿Y cómo se dice? ¡Acártelo! ¡A toda banda! ¡Ay, no va! ¡Ay, no va! Tengo ganas de mirarte en este momento ¡Ay! ¡Ay, no va! ¡Ay, no va! se ilumina tu cara, se asoma el deseo y en ese momento te quiero besar, porque la verdad es que me tienes tan enamorado, soy tan feliz de tenerte a mi lado, solo con verte me haces aspirar, eres lo mejor, que me ha pasado por Dios te lo juro, solo en tus brazos me siento seguro, y con el tiempo nada va a cambiar, porque con tu amor, toda la vida me quiero pelar, chile chilera, y el Marcelo primero, me traes bien a Tolosa, muy chiquita, si señor, me gusta escuchar cuando me amas, cuando tu sonrisa ilumina tu cara, se asoma el deseo y en ese momento te quiero besar, Dian Marcelo primero, la verdad es que me tienes tan enamorado, soy tan feliz de tenerte a mi lado, solo con verte me haces tu espiral, eres lo mejor, Dian Marcelo primero, pasado por Dios te lo juro, solo en tus brazos me siento seguro, y con el tiempo nada va a cambiar, porque con tu amor, toda la vida me quiero pelar, porque con tu amor, toda la vida me quiero pelar, porque con tu amor, que le pasa Lupita, no sé, cuántas bandas se llevan mi querido Snoopy, 10 bandas, 10 bandas para el Snoopy, claro que sí señores, ahí está, ahora vámonos totalmente con Valeria, que le pasa Lupita, no sé, ok, Valeria, ¿de dónde vienes Valeria? Buenas noches, vamos a pasar el video de ayer para que se den cuenta de lo que pasó y cómo están las cosas aquí en Multimedios, aquí está el video, córrela por favor. Estamos aquí, backstage, y allá a lo lejos podemos ver al ingeniero Medioite que está loco por mí, pero no lo sabe. Y él no lo sabe. No lo sabe señor. O sea, creo que no lo entendí bien, por favor pónganmelo otra vez si son tan amables. Estamos aquí, backstage, y allá a lo lejos podemos ver al ingeniero Medioite que está loco por mí, pero no lo sabe. Espérame, espérame, a ver, pónganmelo otra vez, porque hay una clase de... A ver, por favor pónganmelo otra vez. Estamos aquí, backstage, y allá a lo lejos podemos ver al ingeniero Medioite que está loco por mí, pero no lo sabe. Señor, perdón, nomás que decirle, no era Medioite. No era Medioite. Era yo, se confundió. Ahí está, ahí está el muro. Y me están diciendo que en la noche en ese enserio va a ir Valeria. Yo no estaba enterada del asunto. Vas a ir. GPI, gracias. Vas a ir hoy en la noche. O sea, lo tenías guardado, lo tenías calladito. La verdad es que sí. Mira nada más. Todo ese tiempo he tenido un amor guardado por el ingeniero, pero él no lo sabe. Solamente yo. O sea, tú estás de ofrecidota totalmente. No, señor. ¿Cómo no? Si se lo, luego se ve. Ahí está el amor de mi vida, pero él no lo sabe. ¿Qué significa eso? A lo mejor es amor platónico. Mira a la niña con mucha luz, ponte para atrás, ponte las rodilleras y vete para allá así, por favor. Hacen falta mujeres así aventadas, señor. Señor. Señor, pero, o sea... ¡Que viva el amor! ¡Que viva el amor! ¿Qué es de mala suerte? ¿De qué, señor? ¿La canción? Es mala suerte que esté diciendo que está saliendo con Quique, porque luego la gente se va a meter. ¡Van a salir en pareja! Yo no dije eso, señor. O sea, es mala suerte que esté diciendo que está saliendo con Quique, que quiere todo con él, porque luego la gente lo va a... No, 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 yo no digo eso. Se lo va a salar y ya no se va a... Ah, vamos a cambiar el tema. Oiga, señor. Anoche calificación perfecta, maladísimo. Ah, órale. Ok. No me lo sale, señor, hombre. Pareces hombre de veras. Me golpeaste horrible, en serio. No me lo sale, señor. Ah, pero ¿por qué me pegas esas? Gabrielas, defiéndeme, por favor. Sí, lo que le decía es Chihuahua. ¿Qué te va a decir este? Oye, sí. Calificación perfecta. Ay, árabe, tenías que desbarrarla, papá. A meterle... Sabes que estás corrido, papá. Ahora que te defiendan las noches del fútbol, nosotros ya no. A meterle emociones, hermano. Nada más defendemos a una sola pareja. Calificación perfecta. Cuatro miércoles, señores. En serio. Olvídense... Olvídense ya de Ara, Karin. Ya no. Se acabó. No, señor. No hay que ser así. No hay que ser así, señor. Que el árabe lo hizo bien, que Karin era la que estaba un poquito floja. Ah. Karin ayer se sentía muy mal, señor. Ah, como Uvita, por eso sacó el tercer lugar. Probablemente le llegó Andrés también. Uh, que la cadese Andrés. Ese Andrés acaba con todo mundo, Dios mío. No, hermano. Es para meterle emoción, hermano. Guardar algo. Es estrategia. Para meterle... Para la liguilla, para llegar a la liguilla. Y por qué no le metes emoción a las noches del fútbol, papá, y te ves mejor. Ahorita hablamos con Ángel. ¿Qué vas a cantar? No, pues... No, sí. ¿De dónde vienes, mi querida Valeria? Vengo de Merito, Monterrey. Sí. Vengo de Merito. ¿Y dónde estás trabajando? ¿Con quién? Aquí con usted, señor. No, no me digas. Tiene visita al estudio, señor. No me digas. ¡Ah, mira! ¡Oh! ¿El nuevo voz o qué cosa? Es que anda viendo a ver si me metes en serio, señor. ¡Ah! ¡Ah! ¡Chiquita! ¡Ah, chiquita! Ya la hiciste, en serio. Ya la hiciste. Claro. ¿Y qué me vas a cantar? ¿Cómo se llamaba la canción? ¡Ah, becha poli! Qué bueno que está en todo esta mujer. Mi mayor anhelo, señor. ¿Eh? Mi mayor anhelo. Pues sí. ¿Quién? 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 ¿Le digo a quién? ¿Quién? ¿Tú sabes quién eres? ¡Ay, chiquito! ¿Y a quién se la dedicas? ¿Quién? ¿Y a quién se la dedicas? Tú sabes quién eres. ¡Ja, ja, ja! ¡Que diga el nombre! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién eres? ¡Mirelia, señor, Mirelia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! No, 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 porque lo salo. ¿Qué? ¡No lo vas a asalar, hombre! ¡Está más al lado ese pobre, hombre, que qué bárbaro, Chihuahua! ¡Chiqua! ¡Chiqua! ¿Cómo se llama, niños? ¡Chique! 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 Señor, no hay que crear problemas donde no los haces. ¡Qué bárbaro! ¡Cómo se dice! ¡A toda banda! ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¡Puje! ¡Ay, no más! ¡Ayúdenme porque no me la sé! Quiero ser el amor de tu alma, el calor de tu cama y sentir tus caricias. ¡Ay, chiquito! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ayúdenme porque no quiero quererte y hacerte mucho muy feliz es mi mayor anhelo! ¡Por siempre! ¡Por siempre! ¡Por siempre! Quiero ser el amor de tu alma, el calor de tu cama. Y sentir tus caricias. ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! Por siempre Por siempre Gracias, gracias, gracias ¡Te abrazo, Ana Lupita! No sé No sé Esta canción fue patrocinada por Tortillas La Guadalupana ¿Y cuántas bandas le das? Le vamos a dar 9.5 bandas a Tortillas Guadalupana ¡9.5 a Tortillas La Guadalupana! ¡Cómo no! ¡Claro que sí! Ahora vienen las quintillizas de 5 Aquí están ellas, las quintillizas ¡Cómo no! ¡Ahí las tienen! ¡Suelta la quintilliza! ¡Qué le pasa, Lupita! ¡Qué, qué! ¡No sé! Ok Aquí están las quintillizas, por favor Acérquense ¿Qué le van a encantar, muchachas? ¡Me vas a extrañar! ¡Me vas a extrañar! ¡Me vas a extrañar! ¡Me vas a extrañar! Pues sí, ya te vas a ir, chiquita ¡Ay, señor! Sí, me voy a extrañar, de verdad ¡Pero claro que te voy a extrañar, mi vida linda! ¡Está bien! ¡Me dejas por un! Ok, ¿y de dónde vienen? De Camerino ¡Qué bueno, qué padre! ¿Para qué? ¡Qué buena onda! ¡De Allende, Nuevo León! ¡De Allende, Nuevo León! ¡Qué bonito! ¿Y la güera se está extranjera? ¡No, aquí! ¡De Rusia, señor! ¡Vengo! De Santiago, de los güeros de Santiago, ¿verdad? De acá, de este lado, ese es Veracruz De aquí, señor De aquí, entonces, me va a extrañar Sí, mucho Y aquí se le dedica ¡Al público presente que vino el día de hoy al estudio! ¡Sí, señor! ¡A los de arriba! ¡Gracias! ¡A los de casita! ¡Perfecto! Ok, aquí en las tiendas, las quintillizas de cinco ¡Y cómo se dice! ¡Acábatelo! ¡A toda la banda! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras conmigo para siempre Me alcanzó el cariño Para que te queden tan Te quise como un loco Y no te diste cuenta Me sentaron falsas Toditas las palabras Tus besos me sentían Cuando me acariciaban Y escúchame bien Me vas a extrañar Te apuesto lo que quieras Que vas a robarme Me vas a llorar Porque tú me amas Y te vas a valorarme Te vas a acordarme De todas nuestras travesturas Pero será muy tarde Te vas a extrañar Por tu muerto No para ti nos olvidar Y a ti es abrazerte Todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo medirá ¡Ay, chiquito! ¡Ay, chiquito! ¡Ay, nomás! ¡Quedó chiquitito! ¡Cállate! ¡Agárrate! ¡Cállate! ¡Ay, chiquito! ¡Ay, chiquito! ¡Ay, chiquito! ¡Ay, chiquito! ¡Ay, chiquito! ¡Ay, chiquito! Me vas a extrañar Te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme Me vas a llorar Porque tú a mí jamás Supirte valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesturas Pero será muy tarde ¡Ay, chiquito! Me vas a extrañar Por tu muerto Como ese no fácil Y olvidar Y nadie sabrá Hacerte todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía ¿Qué le pasa, Lupita? No sé Ok, vamos a ver ¿Cuántas bandas Se llevan las quintillizas De cinco? ¿Tengo que dar calificación? Pones un número Nada más Bueno ¿Qué se pasa? ¿Qué se pasa? Dos por uno Dos Dos por dos Cuatro Ah, órale Cuatro Seis ¡Seis! ¡Seis! Seis de seis Señores Y seguimos Con estas canciones Maravillosas Pero si le cambia ¡Seis! 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 ¡Qué precioso, Arely! Suena niña con mucha luz. ¡Chécatele! Diviértete junto al talento de Multimedios en el programa de concursos número uno de México. ¡Reflejo! ¡Reflejo! ¡Reflejo, bien! Menciona el año y lugar de un mundial de fútbol. México 86. Y el 3. El número 3. Y el 8. Y el número 8. Mimo. Mimo, bien. Adivigana. A las 9.30 de la noche, hora del centro, vía Multimedios. ¡Adivigana! Teatro Versalles presenta Los Caballeros Las Prefieren Locas. Oye, seguimos con esta temporada maravillosa que se volvió otra vez a reponer, mi querido Enrique. Así es, esta es la segunda temporada. Hace cinco años la estrenamos, llegamos a más de 100 representaciones. Y esta vez ya estamos con mucho éxito. Estamos sábados a las 9, domingos a las 8. Son dos días los que están. Sábados a las 9 y domingos a las 8. Y el elenco, ¿quién está, amigo mío? Así es, Mario. Mira, estamos Jerry Garza Díaz, César Sánchez, Raúl Oviedo, un servidor, Gary Garibaldi, Sergio Quiñones y Jesús Vázquez Blake. Es un elenco de primera y está muy divertida la obra. Esperemos que puedan. Oye, ¿y es para toda la familia? Exactamente. Puede ir todo el mundo. Se van a divertir. Se la van a pasar muy bien. Mira nada más con la dirección de... Ya saben. ¡Oh! Mi director de cabecera, hombre. Mi queridísimo brother, Enrique Páez Rubio. Sí, ahí estamos con una comedia bien divertida, entretenida, muy reflexiva también, pero con mucha producción, con muchos vestuarios. La gente se va a entretener bastante. Es en la sala dos. Es en la sala dos. Del Teatro Versailles, señores. Sábados a las 9, domingos a las 8. 8 de la noche. No se lo pueden perder los caballeros. Las prefieren... ¡Locas! De verdad que está buenísima. Se las recomiendo. Grupo Dulcero Gutiérrez, ¡continuamos! Cuando estoy estreñida, me siento desanimada. Me inflamo y ya nada me sienta. Consulté a mi médico y me recomendó Ciroelax. Efectivo laxante 100% de origen natural que ayuda a combatir mi estreñimiento de la noche a la mañana. Prueba con Ciroelax de forma efectiva y natural. Ciroelax al acostarse, resultados al levantarse. ¡Ah! ¡Oh! Se ve muy bien. ¡Qué imagen tan perfecta! ¿Quiénes son, eh? Son las de la alta. ¡La alta definición de BTV! ¡Hola! Yo soy BTV HD. Y yo BTV Plus HD. ¿HD? Con nosotras verán sus programas favoritos en alta definición con gran detalle como si estuvieran ahí. Además, tenemos algo en común. También somos en prepago de 30 días o de 15 días. Si tienes una tele de alta definición, contrata BTV HD. O BTV Plus HD. ¡Alta definición al mejor precio! La ola de los 80 llegó a Kids FM 106.1 con grandes recuerdos. ¿Cómo nos vestíamos? ¿Cómo nos peinábamos? Y la música no podía faltar. Contaremos con la presencia de Alex Inter. María José. 30 de agosto. Gana tu acceso escuchando el 106.1 todo el día. Algunos parásitos intestinales pueden llegar a la cabeza de tus seres queridos sin que lo sepas hasta que ya es demasiado tarde. No arriesgues la salud de tu familia. Loxel elimina amibas, lombrices y otros parásitos en una sola toma. Tomar Loxel es rápido, fácil y muy barato. Parásitos, Loxelimino con Loxel. Loxel. En Supercochones, por aniversario, le tenemos un regalazo. De nuestras mejores ofertas, aproveche un 40% adicional. Además, seis meses con tarjetas participantes y 12 con Cine Banamex. Ya llegó la gran venta de aniversario. En Supercochones. Siéntese, señor. No. Tómenos, ¿listo? Jiménez, siéntese. No. Cuando tienes hemorroides, hasta sentarte puede ser muy molesto y muy doloroso. Las tabletas de Cifén están especialmente formuladas para ayudarte a mejorar las molestias que producen los hemorroides. Con Cifén, me siento muy bien. Les cuento que me enteré de una rara epidemia. El primer síntoma que las personas padecen es perceborrosas y la gente ya no las reconoce. Se le llama cuadro agudo de pixeleo. Si padeces esta enfermedad, no te preocupes porque ya existe la cura. Contrata Easy con 20 megas de internet para que descargues, navegues, veas películas y hagas todo lo que quieras en línea. Y telefonía ilimitada a todo México, Estados Unidos, Canadá, América y Europa por solo 420 pesos al mes. También existe el aburrimiento crónico por culpa de una programación del pasado. Contrata Easy TV y alíviate ya porque tendrás más de 20 mil títulos son demand de series, películas, documentales e infantiles entre otras. Además, tienes más de 200 canales con 60 de ellos en HD por 360 pesos al mes. Contrata ya Easy con internet de 20 megas y también con telefonía ilimitada. y para que no te aburras contrata Easy TV. Con nuevas instalaciones, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos genera la información de calidad necesaria para prevenir enfermedades. El alto nivel de epidemiología con el que cuenta nuestro país, además de ser reconocido en el mundo entero, nos permite seguir protegiendo y cuidando la salud de todos los mexicanos. Con obras como esta, estamos construyendo un país más saludable. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. ¿Recuerdas cómo eran las telecomunicaciones y la radiodifusión en nuestro país? Tenías menos opciones, pagabas mucho y te ofrecían poco, pero México dio un gran paso con la reforma constitucional en telecomunicaciones y radiodifusión que creó al IFT y transformó las reglas del sector para tu beneficio. A cuatro años de la reforma, tenemos tarifas más bajas y mejores servicios. Se ha duplicado el número de mexicanos que tiene internet en su teléfono. Infórmate, ingresa a www.ift.org.mx Instituto Federal de Telecomunicaciones. Yo llegué aquí al hospital consangrado. Ya estaba rota la fuente. Pensé que me iba a morir junto con mis hijos. Si ella no hubiera tenido este hospital aquí en este municipio, hubieran fallecido los bebés. Gracias a la construcción y equipamiento del Hospital General de Esquinapa, miles de habitantes del norte de Nayarit y del sur de Sinaloa ya cuentan con mejores servicios de salud. Y gracias a los doctores de este hospital, aquí estoy de pie y luchando por ellos todavía. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Grupo Dulcero Gutiérrez, ya regresamos. El viernes, el cuerpo lo sabe, te esperamos a las 10 de la mañana en Viva la Vi porque tendremos... El mamá de SOS, cada vez es más frecuente que los niños se enfrenten a pederastas. ¿Cómo evitarlo con las nuevas tecnologías? Además, en los reflectores de la moda, las últimas tendencias en vestidos de 15 años. Me mito millonario, no aguanta el humor de las noches del fútbol, ya no quiere estar ahí. En las tendencias, un remedio natural para desmaquillar las pestañas y que te crezcan re chulo. Y en las recetas de cocina, deliciosas patillas para tus bebés. ¡Viernes! Todo esto y mucho más en... ¡Viva la Vi! ¡Faltan! ¡Holamente faltan! ¡20 días por la despedida de Adelie Tellez! ¡Uh! ¡Muyito! ¡Puedo ensayar al cerro de la silla! ¡Muyito! ¡Ew! ¿Te gusta esa canción? ¡Sí! ¡Escucha! ¡Una, dos, tres! ¡No, eso no! ¡Esa me gusta! Voy buscando una lady como tú la quiero así ¡Claro! ¡Claro! ¡Para hacer VIP toda la cosa, ¿no? ¿Qué? Te tengo una sorpresa. No me digas que es... Pero no te puedo decir todavía. ¿Qué cosa? ¿Qué? Dime, dime. Pero mira, mira, mira. Voy buscando una lady como tú la quieras Perdóname mi ignorancia pero ¿Quién la canta? En el diario de Adelie se han escrito tan que... ¡Ey! 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 ¿Quién canta esa? Te lo voy a presentar y en persona. ¡En serio! ¡Señor! ¿Esa es la sorpresa? ¿Va a venir aquí? ¡Ay, te veo un momentito! ¡Qué padre! Ya te diré en su momento. Ok, me parece más excelente, señores. De verdad. Creo que sí va a estar bastante... Oye, si parece... Es un sombrero, no boina, papá. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Soy un cabrón. Ah, ok, ok. Ahora sí vamos a presentar a... ¡Tomato! ¡Y bien, bien, bien! ¡Esta loca y divertida cafetería! Te presentamos a... ¡Irving Tomato! ¡Vamos a bailar! ¡A mí sí! ¡A mí sí! ¡Italian! ¡A mí sí! Ay, señor. ¡Atomato! 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 ¡Gracias, Benito! ¡Es hora de mover los brazos! A mover los brazos A mover los brazos Los muevo por aquí, los muevo por allá Y te doy un abrazo ¡Vañana! Es que dice Tedó por sus brazos ¡Es sentido decir eso! ¡Es hora de mover los pies! A mover los pies A mover los pies Los muevo por aquí, los muevo por allá Y los muevo otra vez ¡Vañana! ¡Es hora de mover la panza! ¡Es hora de mover la panza! A mover la panza La muevo por aquí, los muevo por allá Al mismo de la danza A ver, a ver, a ver, Brando ¿Por qué no te gusta mover los brazos? A mover los brazos A mover los brazos Los muevo por aquí, los muevo por allá Y te doy un abrazo ¡Eh! A mover los brazos Mayito, estoy bien emocionado ¿Estás bien emocionado? ¿Por qué, amigo mío? Porque anoche... No te emociones tanto, papacito Anoche se cerraron las inscripciones para Bailadísimo Junior ¿Y cuántas personas fueron? Déjame decir... No, no te puedo decir Porque estamos seleccionándolas Chocoló, Chocoló, ya, cálmate, por favor Lo único que te puedo decir Es que una de las jueces Ya los está revisando también Para hacer la selección ¡No! ¡En el diario de Daniela Luján! ¡En el diario de Daniela! ¡Se han escrito tantas cosas! ¡Sus secretos es... ¡Ya, hombre! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya sabemos! Bueno, iban a presentar al segundo jurado ayer No te lo puedo decir Marito, estuvo demasiado choncho el programa Se nos acabó el tiempo ¿Y, pero... ¿Dinos solitas de una vez? No, 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 no ¿Para qué quieres? Voy buscando... ¡Voy buscando... ¿A poco es... ¡En el diario de Daniela Luján! Bueno, ella es una La Luján es una No, era broma Era broma Era broma ¿Qué pasó? San no, por favor Lo único que te puedo decir es que, mira Ya, 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 güera, ya Listo Cálmate, güey Ya cálmate Lo único que te puedo decir Cuando debes de cantar Oye, espérate Me faltó el respeto horrible Me dijo cosas feas Señor, ¿vamos a jugar o no? Si no, podrás campearme ¿No andas, andas, andas ¿La hiciste enojar o qué cosa? Señor, para ¡Eh, Nupi Reto! ¡Eh, Nupi Reto! ¡Eh, Nupi Reto! ¡Eh, no vamos a pesar! ¡Eh, Nupi Reto! ¡Eh, Nupi Reto! Espérate, tranquilo Espérate Espérate Ah, tenemos que apagar la camioneta ¿Qué les hizo? ¿Qué? Ok, ¿qué vamos a jugar? Bienvenidos a Componiéndotela ¡Eh, Nupi Reto! ¡Eh, Nupi Reto! ¡Eh, Nupi Reto! Es el que está gritando en Nupi Reto y trabaja con Morito ¡Vas a ver, Ruslo! Olvídate de los eventos del fin de semana ¡Eh, Nupi Reto! Como quieras, nunca más me dejas plantado ¡Vente! ¡Uh, qué es la canción! Bienvenidos a Componiéndotela ¡Luego, luego las ventanas aquí! ¡El primer participante! ¡La mole! ¡El guardia! ¡Guardia! ¡Guardia! ¡Guardia de pantalla! ¡Voy buscando una lady como tú la quiero así! ¡Atención, amigos! Ya saben de lo que se trata Nuestra banda chilera Tóca una pista Y el guardia va a componer una canción Con las imágenes que vamos a estar pasando en esta pantalla Son 10 imágenes, ¿ok? ¡Estamos listos, Arely! ¡Súbele, súbele! ¡Súbele! ¡Rápido, lento! Y el Tomarreto inicia en 3, 2, 1 ¡Como corrido, como corrido! ¡Oh! ¿Quién se anima a pasear a mi cebra Que anda en el patio siempre cabalgando El pasto se parece a Mario Justo cuando le dijeron Fue Paco Es leñador Mario Besares Anda con un señor que es mucho Y le gusta tirar cotorreo Parece de blanco como los meseros ¿Quién se anima? ¡Oh! ¿Quién se anima a salir con mi prima? Que parece perro, parece chiquín Ella vive atrás de la colonia Le gusta siempre andar con paraguas Sus amigas parecen mencillas Porque siempre andan de carillas Y les gusta, pónganme otra en la torta Les gusta comer siempre con loña tortas ¿Quién se anima a salir con mi cebra? ¡Para todas, para todos los pedazos de lodo en el mundo entero! ¡Ah! 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 ¡Si todavía no se nos acababa! ¡Ah! Fue la última canción, vámonos con estupidez ¡No, espérate! ¡Es el primo! ¿Y por qué pones mi foto ahí? ¡Yo no fui y las hizo Leo! ¡Dije, Mayito! ¡¿Y el Leo?! ¡Leo, el editor! ¡Ah! Ahora resulta que Leo le hizo este... ¡Oye, Gordo, pon ahí el video, por favor! Espérate, Mayito, pero es tu foto y es joven, pues no pasa nada, estabas guapo ¡Ay, no se veía tan peloteado! ¿Qué te dijo viejo? No saliste haciendo nada malo Pues sí, todo bien Estabas sonriendo ¿Y entonces por qué dijo este cosas? Que la foto era... Ahí ya fue al restaurante, que estaba así como que ya pasó Nomás dije eso, se me vino a la fiesta Y por qué no se te viera tomando a Cristina, fíjate Fíjese también, pero de otro restaurante ¡Atención! ¡Siguiente participante viene! ¡Chocolop! ¡Sale! ¡Chocolop! ¡Venga, Chocolop! ¡Va, va, va! ¡Sí, sí, sí! ¡Dos, dos! ¡Eso! ¡Ok, rápido! ¡Dice así, dice! ¡Venga! ¡Estamos listos! ¡Banda Chilera! ¡Ahora! ¡Dime una que me sepa por qué! ¡Venga! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡La loba! ¡Anda bien borracha! ¡La, dale, empieza! ¡La loba! ¡La loba! ¡La loba! ¡Anda en su carrito porque anda de paseo para al... ¡Sí! ¡La loba! ¡La loba! ¡Mira! ¡Aquí está de los Simpsons! ¡Anda conduciendo un camión! ¡2.32! ¡Va para Podaca! ¡Va para Podaca! ¡Mira la vaca! ¡Se parece a Gaby! ¡No más le faltan los dientes! ¡Mira! ¡Trae lentes de corazones! ¡Eh! ¡Ay, chiquito! ¡Y que voy a goyte a traer toda la licuatoria! ¡Le gusta Victoria! ¡Mira, mira! ¡Se lo quiere! ¡Mira! ¡Qué! ¡Pónme la otra! ¡Nurca! ¡Bailas! 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 ¡Nurca! ¡Nurca! ¡Bailas! ¡Cámbiala! ¡Mira nomás! ¡Aquí se parece! ¡Tengo muchos amigos que tienen así de tocino! ¡Mira! ¡Venga improvisando! ¡Se parece al tomatillo! ¡Sí! 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 ¡Oh! ¡SPD! ¡Emergencia! ¡Solo Power Rangers! ¡Solo Power Rangers! ¡Eh! 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 ¡Quiero tortillas con frijoles! ¡Venga improvisando porque traigo los locoles! ¡Traigo unos tenis también! ¡Traigo una camisa pa' ponerme a hacer! ¡Ay, Rusito! ¿Te acuerdas de la playa? ¿Qué? ¡Venga improvisando! ¡Soy muy guanazo! ¿Te acuerdas? ¡Cuándo nos sacaste del cuarto! ¡Oh! ¡Amá! 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 ¡Tiempo! ¡Bravo! ¡Qué! ¡Eso! ¡Qué bárbaro! ¡Has acabado! ¡No, hombre! ¡Ya, ya! ¡Eh, París! ¡Eh, eh! No es 15 años, ¿eh? No, no hay boda, ni tornaboda, ni qué es esa cosa. ¡Ahí está! ¡Ah, caray! ¡Sí, ya llegaron! ¡Qué bárbaro! ¡Aquí está el siguiente participante! ¡Eh! ¡Pero antes! ¡Javi Ramírez! ¡Pero antes se le cambia! ¡Se lo pierde! ¡Eh! 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 ¡Gracias! Tampico, adquiere tus boletos en los centros de canje Cambia una libreta por dos boletos Las libretas recaudadas serán donadas a niños de escasos recursos Multimedios Tampico Festejando nuestros 24 años Con esta loca y divertida cafetería que se llama ¡Acábatelo! ¡Acábatelo! Grupo Dulcero Gutiérrez, ¡continuamos! Imprime a lo grande y ahorra a lo grande Cat Toner Presenta Muy buenas tardes, bienvenidos a Telediario al Minuto Vamos a comenzar con nuestra compañera Lourdes Soler Adelante, ¿qué nos tienes? Muy buenas tardes Con el objetivo de que los jóvenes de la zona citrícula Continúen con sus estudios La Universidad Autónoma de Nuevo León Arrancó con el proyecto Unidad Académica Fue el rector de la máxima casa de estudios Rogelio Garza Rivera Quien explicó que dicho proyecto consiste en establecer varias carreras universitarias En un solo edificio Así los alumnos de la región No tendrán que viajar hasta la zona metropolitana Para continuar con sus estudios Pero le tendremos todos los detalles en los siguientes espacios informativos Estaremos al pendiente Lourdes Y hace tan solo unos minutos el presidente del gobierno español Mariano Rajoy De una conferencia de prensa en torno al ataque terrorista que se suscitó esta mañana en Barcelona, España Vamos a escuchar Señoras y señores, muy buenas noches Muchas gracias por su asistencia a esta hora Quiero que mis primeras palabras esta noche en Barcelona Sean de duelo, de recuerdo y de solidaridad para las víctimas de este atentado Y para sus familiares y sus amigos Ellos son en este momento nuestra primera prioridad Quiero expresar también la solidaridad de toda España Con la ciudad de Barcelona Hoy golpeada por el terrorismo yihadista Como antes lo fueron otras ciudades en todo el mundo Los vecinos de lugares como Madrid, París, Niza, Bruselas, Berlín o Londres Han experimentado el mismo dolor y la misma incertidumbre Que hoy sufren los barceloneses Y yo quiero que estas primeras palabras sean para ellos Para transmitirles el cariño, la solidaridad y la cercanía de toda España y del resto del mundo Como testimonio del dolor de la nación española ante el criminal atentado El gobierno decreta luto oficial desde las cero horas del día 18 de agosto de 2017 Hasta las 24 horas del día 20 de agosto Durante las cuales la bandera nacional ondeará media asta en todos los edificios públicos y buques de la Armada Escuchamos a Mariano Rajoy, presidente del gobierno español decretando luto nacional Ante este ataque que dejó 13 muertos hasta el momento Y más de 100 heridos en este atentado terrorista reivindicado por el Estado Islámico Vamos a cambiar completamente de información Vamos al pronóstico del tiempo De regreso y listos con un breve apunte del pronóstico del tiempo Para informarles sobre este próximo viernes fin de semana en Monterrey La temperatura inicial 25 grados, el cielo parcialmente soleado Y lo que continúa es el ambiente bochornoso Esta sensación incómoda se hace presente durante todo este próximo viernes El valor máximo con 37 grados parcialmente soleado Y la tendencia de algunos chubascos aislados Sobre todo hacia las sierras no se descarta durante la tarde Para la noche de esta próxima jornada 30 grados El ambiente bochornoso continúa y algunas nubes Es el reporte del pronóstico del tiempo Que sigan pasando una excelente tarde Los esperamos en punto de las 7 de la tarde en Telediario Nocturno Con el arquitecto Héctor Benavides y Tania Díaz Acompáñanos Imprime a lo grande y ahorra a lo grande Kat Toner presentó Mamá, imprimí un avión Un avión, qué bonito Y qué grande Y ya mandé a imprimir el cielo Afortunadamente en Kat Toner los ahorros en cartuchos de tóner o tinta Besen para que tus hijos impriman a lo grande Llámanos 81-305-305 Kat Toner, el más grande Imprime una ballena Algunos parásitos intestinales pueden llegar a la cabeza de tus seres queridos Sin que los sepas hasta que ya es demasiado tarde No arriesgues la salud de tu familia Loxel elimina amibas, lombrices y otros parásitos en una sola toma Tomar Loxel es rápido, fácil y muy barato Parásitos Loxelimino con Loxel Te invitamos a sumarte a la campaña Mano con Mano Ayudemos de corazón El sábado 2 de septiembre de 1 a 6 de la tarde Voluntarios de Cáritas de Monterrey estarán en la plaza Paseo La Fe solicitando tus donativos Tu aportación será de gran ayuda para que Cáritas continúe beneficiando a más personas en situaciones vulnerables Recuerda que cada peso cuenta y tu donativo traerá grandes beneficios Ven a la Escuela Industrial PTS En dos años estudia la preparatoria y una de nuestras seis carreras técnicas En nuestras instalaciones contamos con los talleres para tus prácticas Prepárate y sea un profesional técnico con futuro Sin examen de admisión Visítanos en Millegrand 108 frente a la Alameda O llámanos 2087-0868 Escuela Industrial PTS La escuela que tú quieres Hola, ¿consiguieron el crédito que querían para los uniformes? No me lo aprobaron, se pusieron bien pesados ¿Y por qué no van a Nacional Monte de Piedad? Ahí les prestan más dinero por sus cosas para los uniformes, los útiles y con el interés más bajo En este Regreso a Clases, descubre el mejor trato Descubre Nacional Monte de Piedad En Dentimex nos hemos dado cuenta de que nuestros pacientes muchas veces cierran los ojos Saben que cuando los abran estaremos ahí Que somos odontólogos por vocación Abre los ojos a la nueva odontología Pide cita al 01800-901-3888 ¿Sabías tú que la sangre donada de forma altruista es mucho más segura que la donación realizada por familiares? Bueno, pues el promedio anual a nivel nacional, casi el 4% de estas donaciones es de forma altruista Donemos de forma segura Amigos, y si se quieren subir a un juego súper divertido y extremo Tienen que venir a ratones contra policías Sí, yo ya quiero entrar ¿Pero con quién me puedo subir? Te puedes subir con tu mamá, tu papá, tu tío, tu hermano Con cualquier persona que se te ocurra Porque este juego es completamente familiar Está con ganas porque subes, bajas, das vueltas Es el juego más divertido de la ciudad Así que amigos, ya lo saben que en Bosque Mágico Coca-Cola El verano se vive con emoción Es tiempo de vivir Nuevas sensaciones Ser más extremo Este verano En Bosque Mágico Coca-Cola Se vive con emoción De regreso a la escuela Ya tenemos en Camisería México Todos los uniformes escolares para kinder, primaria y secundaria En los colores oficiales para niños y niñas Hay muchas ofertas escolares Año con año ofrecemos los mejores precios en Monterrey Comprobado Camisería México La Catedral de los Precios Bajos Madero en los Pasos del Arco Y Jiménez entre Colón y Reforma Camisería México Siéntese el seño Tomen asiento Jiménez, siéntese Cuando tienes hemorroides Hasta sentarte puede ser muy molesto Y muy doloroso Las tabletas de Sifén están especialmente formuladas Para ayudarte a mejorar las molestias Que producen los hemorroides Con Sifén me siento muy bien Grupo Dulciano Gutiérrez Ya regresamos Yo la verdad es que estoy muy contenta porque siguen las promociones en Canela Salón Para todas esas chicas que están a punto de cumplir 15 años, ¿verdad? Así es, Arely Tenemos nuestros paquetes, ya sabes Invitando a todas nuestras amigas a Canela Salón El paquete todo incluido Donde te arreglamos desde la quinceañera hasta la mami de la quinceañera Déjense consentir por Canela Salón Ese día tan especial Ese día en el que debes de lucir espectacular Y que todos tus amigos te deben de ver muy linda Canela Salón la verdad es que a mí me encanta Porque ellos te reciben con los brazos abiertos Ustedes no se tienen que preocupar absolutamente por nada Oye, que me falta el diseño de la ceja Ahí te lo hacemos Oye, que pues un tratamiento para el cabello Ahí te lo hacemos El maquillaje, el peinado Y sobre todo te asesoran Y te dicen que es lo que mejor te va, ¿verdad? Así es Tenemos todos los servicios Y en ese paquete te incluye las uñas, la ceja Ese día puedes estar súper consentida Déjense consentir por Canela Salón Mamis, piden informes Marquen el teléfono que está apareciendo a su pantalla Que es el 8044-5151 8044-5151 O si no también en nuestras redes sociales, ¿verdad? Claro que sí, en nuestras redes sociales Estén al pendiente en nuestras redes sociales Seguimos con nuestro ahí participando Para que ustedes le den like Y van a sacar muchos premios Me encanta Vean nada más a estas chicas tan guapas Que nos acompañan el día de hoy en el estudio Ese peinado y maquillaje tan natural Y tan bonito que todas las quinceañeras Deben atraer en su día, ¿verdad? Sí, muchas gracias Arely Y agradeciendo como siempre Los vestidos de Casa Berta Ay, me encantan También están divinos Muchas gracias Ya lo saben Marquen a Canela Salón Gracias Grupo Dulcero Gutiérrez Presenta ¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos a la... En estos momentos estamos con mi amiguito Él era mi hermano Dame champús, hermano Sí, dame champús, hermano Y con mi amiguito Pablito Hola, hola El dueño de los dulces Estoy preocupada porque ya ves que en Bailadísimo Pues siempre te daban puro Bailadísimo Bailadísimo, Bailadísimo Ayer el jurado Pues no te calificó muy bien ¿Qué crees que pasó? Ay, hermana Pues no sé Tienen las malas energías De los otros participantes Pero bueno No, no Pues la verdad, hermana Pues no siempre vamos a sacar calificación O sea, ¿crees que hiciste realmente Un mal papel Como para merecer esa calificación? ¿O los jueces fueron un poquito injustos? No, yo creo que quedamos a deber, hermano Hay que ser humildes y aceptar que... ¿Quedaste a deber como amiguito? No, no, no A tener mucha idea, ¿no? No, tanto, hermana No, no, no Tampoco me poletes tan gacho No, mira Yo creo que no siempre vamos a sacar calificación Perfecto Eso sí, también le buró bien quemado Pero fíjate que es como el... Somos como el fútbol, hermano Sí El equipo va y luego pierde un partido Pero continuamos por llegar a la liguilla Enrachados, hermano Entonces vamos a apretar tuertas Y a mejorar lo que no nos funcionó Oye, Nave ¿Cómo te sientes tú? Que tú, como dice la guay de tus compañeros Esa mala vibra Pero en redes sociales los apoyan mucho Y hasta les dicen que son la pareja del pueblo ¿Cómo se sienten ustedes? ¿A quién te refieres, Pablito? ¿A Jerry y a Valeria? No, no, no No, no Valera y Karina Bueno, fíjate que muy contenta La gente nos dice la pareja del pueblo Y nosotros hacemos eso para divertirlos Oye, Freddy y Memito No van a regresar a la competencia No, no, pues no creo O sea, ya lo sacaron Al menos que nos van a echar los porros Pero lo dudo Porque todo el tiempo me estuvieron tirando Pero bueno, bueno Mira, aquí sigue el payaso en show ¿Qué dicen ellos? Aquí es Pues sigue la competencia Y ellos ya se fueron para su casa Giselle fue lo que dijo Nos traemos un payaso No, Giselle sí sigue El payaso no sé qué La que fue dijo fue Janine Que también Es que se fue Memito Y se fue Freddy el día de ayer Y bueno O sea, y se quedaron las mujeres, Pablito Afortunadamente los que nos han tirado Se han ido Entonces vamos a seguir mejor nosotros Enfocándose nosotros, Arbano Y prometo, Arbano La próxima semana Hacer un gran papel Un mejor espectáculo No, no Un espectáculón Oye, amigo Pues dile a tu gente Que te siga apoyando Porque tú vas creciendo En esta competencia Y de seguro Lo más seguro Es que vas a llegar a la final Mira, ojalá lleguemos a la final Porque Dile a tus arabilocas Mira, a las arabilocas explosivas Por el árabe No existen Este Arabitas bombas A las bombitas Arabitas explosivas A todas ellas La gente que nos apoya En redes sociales En Twitter En Facebook En Instagram A todos Gracias por apoyarnos Salvando Hachacara Cari La pareja del pueblo Yo quiero que me pongas Música triste O música de suspenso En estos momentos Porque yo estoy muy ofendida Que por culpa de esta gente De sus otros compañeros Que siempre te tiraban mala vibra Que siempre te decían cosas Porque pues Decían que tú solo hacías show Que no bailabas Que no sé qué Les quiero decir Que no porque le vean Su cara así de menso De que está todo tonto Y que así Que me dio no la arma Y todo eso Pues no por eso Le van a decir cosas a mi amigo Porque tiene a sus amigas Que lo defienden Y que van a estar con él Hasta el final No porque sea un pobre diablo Y un mediocre Y no me da miedo Por la fía de lo más bajo Que hay Y todo eso No tampoco es para que abusen De ti amigo No me da miedo Estar la buena Para que te defiendas Claro amigo Yo todo un momento Te voy a estar defendiendo No, sí, gracias por tu defensa Porque esta cara que tienes Así de como de que Así, sin chistes Y todo eso Sí, gracias Pero amigo Yo estoy contigo Sí, quiero apoyo Gracias por estar conmigo Imagínate si no Fuerza la cari Fuerza la cari Fuerza la cari Grupo Dulcero Gutiérrez Presentó Hueracán Hueracán Estrategia para sacar De onda A los participantes A los contrincantes Es lo que yo también creo Para que se confíen Y luego Toma Porque estaba diciendo El árabe Que todo el mundo Estaba hablando mal de él Entonces Se fue a bajo perfil Para que se distraigan Los demás Ya entendí Es una estrategia Somos como el pueblo Que no confiamos en nosotros Y luego le echamos ganas Y luego nos dejamos perder Un partido Para llegar a la liguilla Hermano Embalados No entendí nada Embalados Yo tampoco Pero amigo Es que no te vaya a pasar Como tigres La vez pasada Embalados Que ganaba y no ganaba Enrachados Como los balas Las cabras No, enrachados Embarrados Es que no dice bien la R Embarrados No, embalados Enracha Enracha Para llegar a la liguilla Hermano Ah, ok Ok Pero dice Dícese por ahí Me lo dijo Pablito Que Karina le echó Pero no le echó Nada de ganas Y estuvo bien floja No, sí le echó ganas Solamente que se le dificultó En los pasos Porque era ¿Se le qué, perdón? Dificultó en los pasos Porque era africano Ah Entonces sí estaba más Le tocaron Unos ritmos bien complicados Pues se le tocó Afroatillano ¿Qué te tocó? Sí, afroguerreros No sé qué Gracias a la morita Que nos está poniendo Esos detalles La morita Sí, ah, sí Sí, no, pues sí Ahora quien quiera apoyar Habla, habla, habla bien Con el tomato Para ver si te cambian los ritmos Porque luego te agarran Cada ritmo No, pues sí A ver si uno nos pone otra cosa Acá, ¿cómo se llama? Como dice Duranguense o algo Y pues ya Falta el colmo Para mí Ustedes van a poder con todo Porque son unos excelentes bailarines Bueno, este Cuéreme, por favor Hay que apoyarnos No te sigues No te sigues Arakari 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 Si usted Si usted quiere totalmente apoyar A Arakari También a Valeri Porque son nuestras dos parejas maravillosas A Valri A esas cosas Valeri y Jerry, señor Valri 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 Se me oye como Como pastillas para la tos Me da un Valri Porque me duele la garganta Gracias, hermano Escríbale a Arroba Agüera Sosa Díganme a quién quieren ver Próximamente En Agüera Camp También en mi Facebook Ura Sosa O Instagram También igual a cosas Eso A mí también En todas mis redes sociales En Twitter Arroba Pablito Dulcero G En Instagram Pablito Dulcero G TZ Y la página de Facebook Que es Pablito Grupo Dulcero G Claro que sí, señores Usted puede suscribirse ya En YouTube A Viviendo con los Besares Ya vamos a subir vlog Hoy en la tarde Subimos vlog, señores Para que se entretengan Con Viviendo con los Besares ¡Sí, señor! Y mira nada más 37 grados Yo me iré a Grupo Dulcero Gutiérrez ¿A qué? ¡Ay, qué rico! Me compro unos jabalitos Unos bolis Los meto al congelador Me compro unos chamoy Unos tamarindos Las naranjadas, Mayito Las naranjadas También las congelo Y hago unas bebidas A base de chamoy Y de tamarindos Y demás Maravillosas Con limón Imagínate unas chamoyas Tienes hielo en tu casa Lo mueles tantito Le pones chamoy Polvito, limón Delicioso ¡Qué rico! Hace días yo fui a Grupo Dulcero Porque fui por los dulces De las bolsitas Del Coquitos Para hacer su fiesta ¡Ah, mira qué bonito! Y encontré Mayito De todo Y estaba así la tienda Claro, porque tienes Una variedad maravillosa Para todos grandes Y chicos, señores Nada más No nos comparen con nadie Porque Grupo Dulcero Gutiérrez Todo un mundo de dulces Para ti ¡Nos esperamos! Y acompañado con iluminación Y humo Sabor a carne asada Junto con la curva Y también con la música Sensacional Para todos eventos ¡Bull Rider Music! Los mejores Les dieron aire de allá O están aquí Producciones Bull Rider Music Audio e iluminación profesional Animadores Y DJs en vivo Batucadas Cadetes Alfombra roja Pantallas Iluminación arquitectónica Robot Y mucho más para tu evento Bull Rider Music Mal que un sonido Somos todo un espectáculo ¿Y cómo andas el canelo hit? ¡No falta 20 días! ¡Para la despedida! ¡Karen y Treyas! ¡Ájale pues! ¡No hombre! ¡Se van a dar una divertida Organizada por Gabriela ¡Wow! ¡Nombre! ¡Va a estar bien padre La despedida! ¡No sí! Como la despedida de la güera Que creo que hasta Chocolate tomaron Pero ese yo no lo organicé Señor ¡Ah no! ¡Qué clarito! A ver que no traían La actitud mis amigas Ese día ¡Fue flor! ¡Uh! ¡Qué la canción! ¡Algo iba yo a decir! Se me olvidó ¿Qué iba yo a decir? Se me fue el rollo ¡Ah! Ya me acordé Ya me acordé Que tenemos el tomarreto Que estábamos cantando ¿Verdad? Sí Mayito Pero ya terminamos Gracias Vamos a cantar Vamos a cantar ¡Ah sí! Gabriela ¿Verdad? ¡Órale Gabriela! ¿Verdad? ¿Sí? ¿Cómo no? No soy buena ¡Ándale! Venga Gaby Ramírez La quieres despacito Rápido Despacito 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 ¡Vas la enchilada! ¡Tres dos! ¡Sale! ¡Gana mucho! ¿Qué? ¿La canción despacito? ¿Por qué tiene? ¡Uh! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Verdad? Porque tengo una lonjota No me cierra el pantalón Y aparte ¡Siguiente! Tengo estriotas Me puse a hablar En la escalera Sola ¡Coco,oco,oco! ¡Siguiente! ¡Ese! ¿Está bien? ¡Una Día en Marcelo primero! Esa meserita Es la más bonita De todo el mundo Tiene una gran sonrisita Todo mundo le habla Por teléfono ¿Qué es eso? Eh, ahí va Brunito volando Pa' su fiesta Que le organizaron Va el gusano bien quemador Va en la ramita En la playa Sentada En el sol y la arena ¡Ándale pues! Ahí está el productor Con Chocolo No sé qué están haciendo Se ve que se quieren mucho O quién sabe Yo no lo creo Barbas Oh no, ya paren este masacre Señor, les estoy diciendo que no son buenos para componer Me respeto mucho cariño Sí, lo notamos Que pase el árabe ¡Árabe! ¡Árabe! El árabe Lo siento que yo no tuve la culpa Fue la canción Bienvenido Sí, tienes una razón Sí, pero tú eres muy buena improvisando Yo soy una gran compositora Sí, ya lo vi Ah, órale Tienes aquí una Ok Unas tranqui Ok, venga, Mayito Otro clip, amigos, por favor ¿Y su túnica? ¿Dónde es que estamos vaqueros hoy? Ah, sí, es cierto Ok Ok Estamos listos Tres, dos, venga Choco López está caliente Choco López Choco López Choco López Andaba con el Choco, Chocoló Andaba con el Choco, Chocoló Andaba con el Choco, Chocoló Andaba con el Pollo, Pollo, yo Andaba con el Pollo, Pollo, yo Andaba con el Pollo, Pollo, yo Y andaba ahí el Mayito Andaba ahí el Mayito Cantando despacito Cantando despacito Andaba el maguito, andaba el maguito, cantando despacito Boteando, andaba con las botas, andaba con las botas Andaba en el jale, en el jale Andaba con las botas, también andaba Liz, también andaba Liz Otro Liz, y así sigue la fiesta, la fiesta, moviendo el botecito Eh, 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 y andaba en mi caballo, andaba en mi caballo Pero este era de mar, pero este era de mar Y en la fuente había un chorrito, en la fuente había un chorrito Y nos ponemos a bailar, nos ponemos a bailar Échame la dona, venga, échame la dona, venga Sí, 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 sí La Pepa, la Pepa, la Pepa que más aplauda La Pepa que más aplauda Pepa que más aplauda Pepa que más aplauda Ay, ojo Ay, ojo Regreso maguito Y regresa maguito Otra vez Otra vez Párale, párale ya Oye, Árabe, muchas gracias por pasarme las imágenes para el Tomarreto O sea, ves unos coletes mono, Mayito, ves un hojón, Mayito ¿Por qué todos se parecían a ustedes? Dice yo Tengo en mi mente todo el tiempo, hermano, porque te quiero Te quiero Mayito, es hora de decidir el ganador Está... No, espérame, espérame, me falta uno ¿Quién? Niñarín ¿Qué pasa, Niñarín, entonces? Oye, venga, se me entiende mi voz, señor Lo siento mucho, quiero que cantes Ok, banda chilera, dale despacito Para que se escuche la voz de Niñarín ¿Ok? No, hombre Ay, disculpen toda la gente que está ahorita en su casita Despacito Así de esta cosa ¡Estamos listos! ¡Venga! ¡Venga, chilera! ¡Tres, dos! ¡Ándale! ¡Es subida! ¡Ella es subida! ¡Ella es subida! ¡Ella es subida! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! ¡Y le acaba de salir un espiñón! ¡Le acaba de salir un espiñón! ¡Le acaba de salir un espiñón! ¡Le acaba de salir un espiñón! ¡No se me entiende! ¡Ay! 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 ¡La piña para la niña! 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 ¡Ay! 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 ¡No despoja! ¡No despoja! ¡No despoja! ¡Ay, ay! ¡Ay, qué feo! Ya cállate, hombre. ¡Liz, ya el símbolo! ¡Liz, ya el símbolo! ¡Liz, ya el símbolo! ¡Liz, ya el símbolo! ¡Y llegó Gaby! ¡Gaby! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ainda, ay, ay, ay! ¡La que sigue, la que sigue! ¿Y? ¿Y qué? ¿Otra vez llegó Gaby? ¡Gaby! ¡Gaby! ¡La que sigue! ¡Y el guardia! 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 ¡El que sigue! ¡El que sigue! Y las cuatro huelen al pescado 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 Ya, 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 ya Paren esta masacre, hombre Es muy difícil hacerlo, Mayito Muy difícil Y aparte por mi voz, no me ayuda Ok, Mayito Tú que eres un gran cantautor Decide quién es el ganador ¿Sabes qué? Se lo van a dejar a las mujeres Para que decidan en el nivel Oye, yo no sabía que tú eras hija de Doña Márgara No, Mayito, no Qué bonita se ve, Uvita Qué bonita se ve, Uvita Sí, la invirtió y bien Qué bárbaro ¿Decían ustedes quién es el ganador? ¿Quién va a ser el ganador? Ya está No te avergüentes de lo que fuiste un día, Uvita Qué bueno que ya adelgacé, señor Malo fue lo que estuviera igual No ganó ninguno Tú vienes un negativo que qué bárbaro, güera De veras, en serio Yo, señor, yo gané No, no, tampoco Ganó Gaby, señor Está entre el guardia, Chocolob, el árabe y Ninjarín Está entre el guardia, Ninjarín, el árabe y Chocolob Chocolob, y Gaby, señor Ah, y Gaby Ok, entonces, ¿quiénes? ¿Ellos todos jugaron? Pues ya sé, está entre ellos No, no, ocupamos un finalista ¿Quién es? Ah, ok Entonces, ¿qué? El ganador Aquí está Y él es Chocolob ¡Qué bárbaro! Ahí está el ganador, señores Si ustedes quieren un concurso maravilloso En su casa Para que ustedes tengan el reto El reto de Si no me la cantas, me mojo Estás componiéndotela Ya, mis amigos, al 88, 82, 47, 57 El show del Tomarretto con Dino Bintomiro Están las fechas y horarios disponibles Para las próximas posadas Así que, amigos de escuelas primarias y secundarias No duden en llamar Y también pueden visitar La oficina del show Tomarretto Que está en Miguel Alemán Esquina con las Américas En el piso 9, Mayito Y al ladito hay un salón de fiestas Más que sensacional, señores De verdad, para que ustedes Organicen su fiesta Porque tienen un espacio increíble Climatizado Y con fechas de remate Septiembre Perdón Agosto y septiembre En remate ¡Órale! El resto del 2017 Con descuentos Maravillosos, señores Ahí están los teléfonos Para las contrataciones Y si le cambia ¡Se lo quieren! ¡Se lo quieren! Regresamos al jueves de banda Las noches del fútbol ¡Un, dos! ¡Escrevo, venga! Vamos a ver Venga, rápido En este equipo de Adrián Marcelo La rusa la pasa La mete La chuta La pasa ¡Gol! ¡Tu hija! ¡No quieres que te va a pasar! ¡No quieres que te va a pasar! ¡Ay, hermano! Ah, y también hablamos de fútbol Chivas que venía complicándosele a rayados en el BBVA Conducido por Adrián Marcelo I Y Fernando Guajardo Sábado, 9.30 de la noche Vía Multimedios Grupo Dulcera Gutiérrez ¡Continuamos! Algunos parásitos intestinales Pueden llegar a la cabeza de tus seres queridos sin que lo sepas Hasta que ya es demasiado tarde No arriesgues la salud de tu familia Loxel elimina amibas, lombrices y otros parásitos en una sola toma Tomar Loxel es rápido, fácil y muy barato Parásitos Loxelimino con Loxel Te invitamos a sumarte a la campaña Mano con Mano Ayudemos de corazón El sábado 2 de septiembre de 1 a 6 de la tarde Voluntarios de Cáritas de Monterrey Estarán en la plaza Paseo La Fe solicitando tus donativos Tu aportación será de gran ayuda para que Cáritas continúe beneficiando a más personas en situaciones vulnerables Recuerda que cada peso cuenta y tu donativo traerá grandes beneficios Paseo La Fe trae para ti a los personajes de Lego Ninja Go Del 25 al 27 de agosto Ven, conoce los síntomas de la foto Maestro Wu, Lloyd, y ya te invitan Paseo La Fe, un lugar diferente Que me les cuento que me enteré de una rara epidemia Los síntomas más comunes que las personas padecen son Verse borrosas, hablar de manera entrecortada y no poder ver bien las cosas Si padeces esos síntomas, no te preocupes porque ya existe la cura Contrata Easy con 20 megas de internet para que descargues, navegues, veas películas Y hagas todo lo que quieras en línea Y con telefonía ilimitada a todo México, Estados Unidos, Canadá, América y Europa Por sólo 420 pesos al mes También existe el aburrimiento crónico por culpa de una programación del pasado No esperes y contrata ya Easy TV Y alíviate ya Porque tendrás más de 20 mil títulos on demand De series, películas, documentales e infantiles, entre otras cosas Además, tienes más de 200 canales con 60 de ellos en HD Por 360 pesos al mes Contrata ya Easy con internet con 20 megas y con telefonía ilimitada Y para que te desaburras, contrata Easy TV En estas vacaciones, ven a Loroventura Petrum Paseo con dinosaurios, nunca habría sido tan real Además, tirolesa, atracciones extremas, shows y extreme bike Nueva atracción, ubicado dentro del parque fundidora Abrimos todos los días Loroventura Petrum, extremadamente divertido ¡Suscríbete al canal! Necesito ayuda, doctor Últimamente la gente me ve y no me reconoce ¿Desde cuándo estás así? Hace una semana, me desveía una película en mi tablet Mira, lo que tienes es un cuadro agudo de pixeleo La buena noticia es que hay un tratamiento 100% efectivo para este padecimiento Contratar internet de 20 megas de Easy ¿Sabías tú que la sangre donada de forma altruista Puede ser muy molesto y muy doloroso? Las tabletas de Sifén están especialmente formuladas para ayudarte a mejorar las molestias que producen los hemorroides Con Sifén me siento muy bien Grupo Dulcero Gutiérrez, ya regresamos Es en serio Conducido por el ingeniero Enrique Mayagoytea y Adrián Marcelo I Con la comedia en vivo de Iván Femad, La Mole Esta semana nos acompañan Sugei Ábrego, Abimael Salas y Candela Márquez Jueves, 9.30 de la noche, hora del centro Vía Multimedios ¡Oh! ¡La mente falta 20 días! ¡Para la despedida de Arely Telles! ¡Órale! ¡Niño! ¡Niño! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Ven acá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Señores! ¡Vamos a presentar ahora al guardia! Buenas tardes, buenas tardes ¡Qué le pasa a la morita! ¿Por qué se dedicó a usted a cantar, señor guardia? Bueno, primero de nada mi abuelo, que ahí en la parcela, él le gustaba cantar a él. No le entendí mucho. Ahí el abuelo dijo, ¡ah, no, no! Él se habla, él se habla. ¡Ah, su perro! No, sí está bueno. Así no va a quedar, oye, oye, a verlo de un perro. Oiga, ¿y de dónde es usted? Soy de aquí de pesquería, pero hablo como usted. No, 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 ese es Guadalajara. ¡Eso es Uruguay! No, 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 Guadalajara, Guadalajara. Guadalajara, Jalisco. Oiga, ¿y es usted casado? Con mi carrera, señor. ¿Con su carrera? Con mi carrera de cantante, que ahorita ya vamos a sacar el segundo material. ¡Qué bonito! Varilla, tenemos arena, ya vamos a ver el segundo piso de la casa. Oiga, ¿a poco anda con la mamá de Brandon? Estamos haciendo casas chiquitas. Un carro de chocolate, yo también. Ah, mire, qué bueno. Oiga, ¿y qué me va a cantar? Por lo que usted quiera. Se llama Pongámonos de Acuerdo. Es de Julián Álvarez, Antes de los Problemas. Así que voy a cantarla feliz. Ah, o sea que antes de todo... No, esta se la cantaría así aguitadillo. Ok. ¿Y a quién se le dedica? A Rafa Márquez, señor. Ok, me parece más que excelente. ¡Cómo se dice! ¡Ay, no! ¡Ah, becha polín! ¡Bravo, guardia! ¡Suéltela! ¡Bravo, guardia! No estás en condición de poner tus condiciones. Yo no estoy para dar ni para recibir sermones Estamos en hora de complacencia Ahorita tengo ganas de acabar con tu paciencia Tú guardas tu postura, yo sigo en mi posición Tu ego está en la una y el orgullo está en los dos Para ti es del juego re-resistencia Irremediatamente, esto para mí es un adiós Agüitado Pues vámonos de acuerdo y nos vamos a querer Y nos vamos a dejar Y nos vamos a aventar que aquí no ha pasado nada Ya se arregló Cuando arreglamos la vida así se vive un día a la vez Y nos vamos a dejar que tus pies Dejaran que el descamino que se hagan de equivocar ¿Cómo dijo? Ya no me encuentro al lado, no sé por dónde empezar Si empiezo por el final, creció que era lo más prudente A menos que veo en ti ni mi cabeza Tengas una idea coherente Y sabes qué, aunque me quiten la visa O la Mastercard Tengo otra tarjeta Salud, así nomás quedó El guardia de Monterrey ¡Oíse! ¡Venamos de acuerdo y nos vamos a querer! ¡Oí la vamos a dejar! ¡O de nuevo aparentar que aquí no ha pasado nada! ¡Vamos a ganar la vida! ¡A ver si se vive un día a la vez! ¡Mejor deja que mis pies se alejen de este camino! ¡Vamos a ganar la vida! ¡Vamos a ganar la vida! ¡Vamos a ganar la vida! ¡No me encuentro el lado por donde puedo empezar! ¡Si empiezo por el final, creció que era lo más prudente! ¡A menos que por veinte y ni cabez Tengas una idea coherente ¡Así va! ¡Bravo! ¡Qué bárbaro! ¡Me siento! ¿Cuántas bandas le pone a la señor guardia? ¡Diez! ¡Diez bandas! ¡Gracias! ¡Diez bandas para el señor guardia! ¡Qué bárbaro! No puede ser, estuvo usted totalmente magistral Muchas gracias señor Y eso se ve con mi familia Muchas gracias De verdad, qué gusto tenerlo aquí de veras Muchas gracias ¿A qué familia se refiere? A la familia Telerín Mayito, es el típico macho que estamos buscando las mujeres ¡Órale! Acaba de dar un comentario acertado La mujer de ahora no busca un hombre mamey como... ¿Cómo está la otra? Mayagotia ¡Ya se fue! Buscan a hombres que huelan a hombres ¿Quién se anima con mi compadre? ¿Usted se pasó? No huele a hombre muerto No, no, no Usted se huele a siete machos ¡Ya se me murió uno! ¡Vámonos inmediatamente con otro nombre! El último que tenemos de la semana ¡Sí señor! Y él es... ¡Ninjarin! ¿Qué le pasa Lumpita? No lo sé No lo sé ¿A qué se dedica usted? Al campo ¿Al campo? Sí, pinto las líneas del campo ¡Pinto las líneas del campo! ¿Del campo de fútbol? ¡Del campo de fútbol! Ah, ok, me parece más excelente ¿Es usted casado? Todavía no Pero próximamente O sea que vive en Amasiato ¡Es una maldición! Bueno, en Unión Libre En Unión Libre, señor ¡Claro que sí! Y ya tiene hijos Tengo una hija, claro que sí Tiene una hija En Unión Libre ya tiene una hija ¡Claro que sí! ¿Y por qué no se casa, amigo? ¿Ya próximamente el otro año? ¿Sí? Sí, claro ¿Pero por qué me habla así enojado? No, 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 así estoy Pásala Pásala Ok, ¿y qué me va a cantar usted? Le vamos a cantar Mi gusto es Mi gusto es ¿Y a qué se la dedica, amigo? A toda la gente que viene aquí ¡Abrómenos! ¡Con los de arriba! ¡Qué haces, güey! ¡Pero dale machín! ¡No, no, no! ¡A toda la gente! ¿No se la dedica a las personas con las que vive? ¡No tengo que decirlo, señor! ¡No tengo que decirlo! ¡Asiática! 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 ¡Ah! Bueno, aquí... ¡¿Cómo se dice?! ¡Abrómetelo a toda banda! ¡Sí, señor! ¡Sale! ¡Sí, señor! ¡Ah! ¡Aaah! Mi gusto es ¿Y quién me lo quitará? Solamente Dios del cielo Me lo quita Mi gusto es El amor de su vencida No tiene eso No tiene eso Y que ha dejado mi gusto es Mi gusto es ¿Y quién me lo quitará? Solamente Dios del cielo Me lo quita Mi gusto es El amor de su vencida Ay, chiquito No tiene eso Y que ha dejado mi gusto es Pásala Pero chiquitita Y que ha dejado mi gusto es Pero mamacita Ya te veis Seguir los casos Ya donde sé Yo me lo quitará Que no tiene eso Y yo me lo quitará Yo me lo quitaré Yo me lo quitará Yo me lo quitará No tiene eso Y yo me lo quitará Yo me lo quitará Y que ha dejado mi gusto es Y para el cantante... ¿Qué pasó con Lupita? Ya se fue, señor. ¿Cuántas bandas le pone usted a Ninjarín? Le vamos a dar nueve bandas. ¡Nueve bandas! Señores, vamos a ver quién es el ganador de esta contienda, pero si le cambia... ¡Se lo pierde! ¡Ey! ¡Ey! ¡No me sé! ¡Tiripa, tiripa! ¡Mira, pero te lo que se va en la bola! ¡Tiripa, mira, pero te lo que se va en la bola! ¡Que se vuelva a parar! ¡Que se pare otra vez! ¡Que se pare la viejita! Grupo Dulcera Gutiérrez, ¡continuamos! Algunos parásitos intestinales pueden llegar a la cabeza de tus seres queridos sin que lo sepas, hasta que ya es demasiado tarde. No arriesgues la salud de tu familia. Loxel elimina amibas, lombrices y otros parásitos en una sola toma. Tomar Loxel es rápido, fácil y muy barato. Parásitos, Loxelimino con Loxel. ¡Llegó el regreso a clase! Y todos los niños con uniformes del asturiano, por eso llegan emocionados. Los tenemos todo fresco, la primera y secundaria. Ya lo sabes, falda, chor, corbata, chalecos, todo en el asturiano de Tapia y Guerrero. Y para las muchachas que siguen de vacaciones, ya lo sabes, en el asturiano Tapia y Guerrero, la esquina del mayoreo. ¡Ponle a todo, todo, todo Macormi! Rayonesa, tocino, mil islas de habanero. Ponle fresco, picoso y delicioso por las nuevas variedades de Macormi Cato en Tojo. Ponle tocino, de mil islas. Ponle de habanero si te gusta muy picoso. Ponle a todo las nuevas variedades de Macormi. Póngale lo sabroso. Para este regreso a clases, Plaza Mayoreo. El mejor calzado escolar a los mejores precios. Calzado escolar para niña desde $119.50. Calzado escolar para niño desde $154.50. No busques más, Plaza Mayoreo. Tu mejor opción. Tenis escolar para niño y niña desde $179.50 pesos. Plaza Mayoreo. Sabes de moda, sabes de ahorro. Siéntese, señor. Tome el asunto. Jiménez, siéntese. Cuando tienes hemorroides, hasta sentarte puede ser muy molesto y muy doloroso. Las tabletas de Sifén están especialmente formuladas para ayudarte a mejorar las molestias que producen los hemorroides. Con Sifén me siento muy bien. La ola de los 80 llegó a Hits FM 106.1 con grandes recuerdos. Cómo nos vestíamos, cómo nos peinábamos y la música no podía faltar. Contaremos con la presencia de Alex Inter. Si no tú, ¿qué crees que no? María José. 30 de agosto. Ten a tu acceso escuchando el 106.1 todo el día. Desde tus primeros momentos, ahí estamos. Siendo espectadores de tu vida. Lo que hace tu día a día. Sin importar lluvia. Malos tiempos. Cruzando el país. Buscando información útil. Aún en donde parece que no la hay. Siempre buscando el horizonte. Tú haces la estadística. Nosotros la registramos y ubicamos en nuestro territorio. Inegi, conociendo México. Yo soy Teresa Santiago Cruz. Mi accidente fue de que no vi el taxi que iba y me aventó. Se me quedó un tobillo y una costilla. De hecho, traigo tornillos en mi pie. Antes, los pobladores de Villa del Carbón tenían que trasladarse a Gilotepeco a Tizapán ante alguna emergencia. Ahora, gracias a la construcción y equipamiento del Hospital Comunitario, cuentan con atención médica de calidad cerca de ellos. Gracias a los doctores, puedo caminar. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. ¿Es que no te fijas en lo que haces? Serás tonto. No sirves para nada. No sirves para nada. Eres un inútil. No sirves para nada. En México, seis de cada diez niñas, niños y adolescentes sufren algún tipo de violencia. Si aún duele, ¿por qué lo repites? Tú puedes parar el ciclo de la violencia. Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. Siéntese, señor. Tome el asiento. Jiménez, siéntese. No. Cuando tienes hemorroides, hasta sentarte puede ser muy molesto y muy doloroso. Las tabletas de Cifén están especialmente formuladas para ayudarte a mejorar las molestias que producen los hemorroides. Con Cifén me siento muy bien. ¿Te acuerdas de la primera vez que nos vimos? Quizá fue hace muchos años. Cuando frente a tu televisor compartimos historias en familia. Compartimos alegrías. Y lo que pasaba en nuestro día a día. O quizá fue hace poco, cuando llenamos tu pantalla de emociones. Y ganas de ayudar a los demás. Claro que desde ese primer día muchas cosas han cambiado. Pero lo que no ha cambiado son nuestras ganas de compartir contigo. Desde hace 50 años, somos el canal que todos vemos. Multimedios Televisión. Empezando a vivir nuestros primeros 50 años. Te invitamos a sumarte a la campaña Mano con Mano. Ayudemos de corazón. El sábado 2 de septiembre de 1 a 6 de la tarde, voluntarios de Cáritas de Monterrey estarán en la Plaza Paseo La Fe solicitando tus donativos. Tu aportación será de gran ayuda para que Cáritas continúe beneficiando a más personas en situaciones vulnerables. Recuerda que cada peso cuenta y tu donativo traerá grandes beneficios. Salvo es súper espeso, solo un poquito genera mucha espuma, destruye grasa difícil desde la primera pasada y rinde 50% más que el otro. Hola, ¿consiguieron el crédito que querían para los uniformes? No me lo aprobaron, se pusieron bien pesados. ¿Y por qué no van a Nacional Monte de Piedad? Ahí les prestan más dinero por sus cosas para los uniformes, los útiles y con el interés más bajo. En este Regreso a Clases, descubre el mejor trato. Descubre Nacional Monte de Piedad. Ven al Festival del Nuevo Crédito FAMSA y aprovecha. Motocicleta Corazá y modelo Vision a solo 15,999. Además, 20% de descuento en todos los minisplits y climas de ventana. Ejemplo, minisplit de una tonelada, solo frío, a solo 3,999. FAMSA, cerca de ti. Ay, doctora, estoy muy preocupada por mi hijo, está muy pálido. Es que su hijo vive en el pasado. ¿Cuántos canales de televisión tiene? Pues unos 50, más o menos. Eso es. Su hijo sufre de aburrimiento crónico por falta de buena programación. Te lo dije. Y la única cura posible es contratar Easy TV para disfrutar de miles de series y películas. Es tiempo de vivir nuevas sensaciones. Ser más extremo. Este verano, en Bosque Mágico Coca-Cola, se vive con emoción. Algunos parásitos intestinales pueden llegar a la cabeza de tus seres queridos sin que los sepas, hasta que ya es demasiado tarde. No arriesgues la salud de tu familia. Loxel elimina amibas, lombrices y otros parásitos en una sola toma. Tomar Loxel es rápido, fácil y muy barato. Parásitos, Loxelimino con Loxel. Loxel. Lola, 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 Lola Gracias.